La historia comienza con la frase en voz alta de que el protagonista tiene hambre, y vemos una enorme boca que devora con avidez y apetito un enorme trozo de carne, mientras el hombre come con avidez. Un chico delgado y moreno se sitúa detrás de él, mira con torpeza y sorpresa al hombre que está disfrutando de su comida, tiene una mirada desagradable, y piensa que no debería morder este encuentro tan descaradamente. Obviamente no le gusta, porque ahora también le retumba el estómago. De repente, alguien le grita, ¿por qué está ahí de pie sin hacer nada? Intentaba difamar el nombre de la casa Blalac, una de las cinco grandes familias. Dos hombres más con armaduras de hierro están a su lado. Un hombre gritón con el pelo verde y un cuadrado que señala al chico con el dedo índice. El chico agacha la cabeza y mira hacia abajo, disculpándose. Un hombre con armadura no puede creer que esté pagando un sueldo a un chico tan inepto. Rafael saca las monedas, las hace girar entre sus dedos y se las lanza al chico. Grita como le enfurece. Mientras el chico tiembla tras recibir las monedas en su cuerpo, intenta cubrirse con una lanza. Involuntariamente agacha la cabeza, tratando de defenderse. Las monedas caen al suelo. Rafael pregunta qué pasa. ¿No va a recogerlas? Declara que debería darle las gracias por ese dinero. Cae de rodillas y, con emoción contenida, recoge las monedas. Se le dice que, con habilidades mediocres, ocupa el lugar de un caballero sagrado honorario. El chico ya está a cuatro patas, recogiendo monedas sin levantar la vista. Y Rafael sigue gritando que si esto sigue así, se enfrentará a un destino peor que la ejecución. De repente, estos caballeros con armadura oyen unos sonidos parecidos al retumbar del estómago. No entienden qué son estos sonidos. Rafael y sus camaradas se yerguen como una columna. La chica está más sorprendida y no se cree que fuera el mismo sonido del estómago de un hombre retumbando. El segundo chico no reacciona de ninguna manera. Solo Rafael se enfurece por este sonido. Rafael empieza a enfadarse. Balancea la pierna, gritando que se comporta como si no le dieran de comer. Le da una patada en el estómago. El niño vomita por el golpe. Está tumbado boca abajo y tiene un poco de líquido debajo. Una chica con el pelo largo y rosa dice que parece un gusano. Rafael pone el pie sobre la cabeza del chico y le grita que se levante. Ahora le grita que se levante, pues de lo contrario le acusarán de vigilar al pobre gate. De repente, alguien le grita a Rafael que deje de hacerlo. La chica del pelo largo. Y le dice que morirá y que ese comportamiento no es propio de un caballero sagrado. Rafael reconoce a la chica y le dice con pesar que Roxy Hart está de turno hoy. Los chicos se marchan enfadados e irritados, recordándoles que deben tener cuidado cuando monten guardia. Rafael se vuelve con una sonrisa y mira al chico. Levanta la vista con miedo. Roxy llama al chico Fight y le pregunta si está bien. Le ayuda a levantarse. Levanta la vista y con tan inocente admiración. Miro a Roxy Hart literalmente su salvadora. Está preocupado y no lo puede creer. Fight se levanta y le dice que todo está bien y le da las gracias por ayudarle. Ella le tiende la mano y le dice que no vale la pena. Después de todo, son camaradas. Roxy Hart empieza a decir que si esa gente le vuelve a tratar así. Entonces Fight la interrumpe activamente, agitando las manos y diciendo que no hay nada y que todo está bien. Luego huye a toda prisa, diciendo que ya es hora para él. Roxy se queda donde la sorprende el inesperado comportamiento de Fight. Mientras Fight huía al mismo tiempo, él pensaba que no quería que Roxy tuviera problemas por su culpa. Cree que ella debería seguir su propio camino. Camina entre numerosas personas ocupadas en sus propios asuntos. Se acerca el atardecer. Va y reflexiona que el pan duro y la sopa poco espesa no son buenos. Apenas le ayudarán a saciarse. Sus ojos están llenos de desesperación y tristeza. En este mundo, todo el mundo nace con una habilidad. Cada persona la tiene. Es una bendición con la que Dios les recompensa. Pero también están aquellos a quienes Dios no ha bendecido. La habilidad de nuestro protagonista es la gula. En palabras sencillas, hace que una persona tenga un hambre monstruosa. La fe se considera superflua en este mundo. Recuerda lo de Rafael y los otros. Y piensa que, por otro lado, estos tipos son caballeros sagrados. Solo que a su extraña manera, no pueden ser derrotados en batalla. Está seguro de que estos tipos nunca lo dejarán en paz y lo lastimarán hasta la muerte. Espera que Rafael y sus camaradas no ofendan a su Roxyzama. Deambula por las calles, doblando las esquinas de todas las maneras posibles. Finalmente llega al lugar original y ve a Roxy, tras lo cual sonríe. Gira la cabeza y ve a varias personas trepando por las vallas y saltando. Piensa que son intrusos. Porque este es el punto ciego de Roxy. Piensa que debería darse prisa y avisarla. Grita su nombre. Ella se sorprende y le pregunta si no se ha ido a casa. Fight grita que están en graves problemas porque unos bandidos han escalado el muro oriental. Roxy pregunta si es verdad. Él responde con seguridad que sí. No puede haber ninguna duda. Roxy cierra los ojos como si pensara. Y entonces levanta la vista y dice que lo entiende todo. Ella le dice que vaya allí de inmediato. Ella le pide que vigile la verja mientras ella está afuera. Él, encantado, le quita un palo de hierro de las manos y ocupa su lugar. Cuando Roxy ya estaba sacando su espada y quería marcharse, Fight le desea buena suerte con cara muy seria. Roxy le dice que confíe en ella. Está segura de que puede detenerlos. Fight mira a Roxy con una especie de pesar en los ojos. En plena noche, hay una fe solitaria observa que de repente se ha hecho tanto silencio que sigue de pie en la puerta del edificio. Vigilándola, se pregunta si se ha acabado. Y luego señala que el corazón de Roxy es realmente increíble. En el más allá, el silencio, se oyen algunos sonidos de gotas. Estas gotas lentamente y demasiado fuerte. Caen al suelo sangre fresca que fluye de una persona viva. De repente, oye unos pasos. Cree que es Roxy y se vuelve hacia ella con alegría, llamándola por su nombre por el camino. Pero no es ella. Un hombre se arrastra hacia él sin una extremidad. Con una espada en la otra mano. Está sangrando. Apenas puede caminar. Sus ojos están llenos de ira y rabia. Insulta a Fight y le grita que se aparte. La cara de Fight está llena de horror y confusión sobre qué hacer. Palidece de miedo. Se da cuenta de que alguien se le ha escapado a Roxy. Después de todo, recuerda a la alegre y hermosa Roxy que se mueve tan activamente delante de él y sonríe que se vuelve tan cálido por dentro que no hay en él ni una gota de oscuridad y malas intenciones. Le tiemblan las manos. No puede dejarlo pasar. Se decide y ataca con confianza con su lanza. La lanza se clava directamente en el cuerpo del enemigo. Fight levanta la lanza y lanza al enemigo hacia atrás. El enemigo cae, agachado de dolor. La sangre mana de su boca. Y sus ojos están tan abiertos que un poco más y reventarán o se saldrán de sus órbitas. La fe se congela en el sitio, diciendo en voz alta que él lo hizo. Sujeta con fuerza la lanza con la que mató al enemigo. De repente, deja caer la lanza. Su gula se ha activado. Siente como si todo en su interior comenzara a moverse activamente. La sangre corre. Se siente como si estuviera nadando en este río lleno de energía líquida de color rojo oscuro, a la que se añaden fuerza, voluntad y destreza. No entiende qué es. ¿Qué tipo de sensación está experimentando ahora? Era como si cada parte de su cuerpo estuviera lista para absorber todo lo que quedaba del enemigo. Le interrumpe en sus pensamientos una voz que le llama por su nombre. Abre los ojos bruscamente, como si despertara de un sueño profundo y excitante. Ve a Roxy corriendo hacia él, preguntándole si está bien. Es evidente que está muy asustada y emocionada. Pone las manos sobre los hombros de Fight y le pregunta si está herido. Roxy dice vacilante que accidentalmente se le escapó uno de ellos y que está algo pálido. Sin embargo, estas palabras no fueron pronunciadas en voz alta. Solo Faith lo oye. Presumiblemente debido a la habilidad adquirida. Se estremece violentamente y vuelve a la realidad. Por supuesto, se sorprende. Porque oye lo que Roxy no dice en voz alta en absoluto. Roxy le pregunta si le pasa algo. Él responde con dudas que no, que no ha pasado nada. Agita torpemente las manos. Cierra los ojos y, con una sonrisa, dice que está muy bien y que no tiene ni un rasguño. Roxy suspira aliviada. Cierra los ojos y se limita a creer en su palabra, diciendo que lo ha entendido. Mirando las manos de Roxy, oye una voz que dice que es un alivio que no le haya pasado nada y que da gracias y alaba a Dios por ello. Faith no entiende lo que acaba de pasar. Se examina a sí mismo, su cuerpo desde los pies. Entonces levanta la vista y se acuerda del enemigo. Le pide a Roxy que finja que ha tratado con ellos. La cara de Roxy muestra que está asustada al oír esto. Empieza a resistirse y a preocuparse, diciendo que no es justo porque Faith también se acostó con uno. Faith no habla directamente, pero responde que todo es gracias a ella. Añade que si Rafael se entera de esto, será bastante problemático. Dice esto con un suspiro, mostrando lo disgustado que está con la idea de Rafael. Roxy se sorprende al principio por tal afirmación y luego, con cara tranquila, dice que está bien. Ella lo hará. Dice que le ha entendido. Así que informarán del incidente como él sugirió. Faith se inclina torpemente ante ella, baja la cabeza y le da las gracias. Roxy, con una expresión de culpabilidad en la cara, dice que debería darle las gracias. Al fin y al cabo, si no le hubiera avisado, habría manchado el nombre de la familia Hart. Así que le pide que le dé las gracias como es debido. Vuelve a agitar la mano en señal de pánico, diciendo que no vale la pena y que aceptar la gratitud de la nochebuena sí. No termina el pensamiento, porque ve que Roxy se ofende. Le sopla las mejillas. Sus ojos parecen decirle que no se niegue y que no presuma. Faith se sonroja un poco y se sorprende, abriendo ligeramente la boca, al darse cuenta de que ella también hace esas expresiones. Piensa Roxy, llevándose el dedo índice a la mejilla, mostrando sus diligentes esfuerzos por idear algo. Después de un segundo, dice que se lo ha inventado. Dobla los bolígrafos delante de él y le pregunta a Faith por qué no debería conseguir un trabajo en la familia Hart. Ella le guiña un ojo. Le señala con el dedo y le dice que está segura de que su padre se lo llevará si cuenta lo que ha pasado hoy. Él retrocede y le pregunta de qué está hablando, porque es imposible. Aprieta el puño y dice que su habilidad es inútil. Además, hay un problema con la familia Blalack. Roxy dice que no tiene por qué preocuparse. Y entonces hace una pregunta provocativa. Le pregunta si va a trabajar para ellos el resto de sus días. Cuando le hace esta pregunta, le mira como si estuviera dispuesta a condenarle. Se inclina ante Roxy y le dice que, en ese caso, está deseando ponerse a trabajar con ella. Roxy cierra los ojos y sonríe, contenta de que haya aceptado. Dice que es genial, y luego añade que se está haciendo tarde, y que debería irse a casa. Le hace otra reverencia. Roxy le pide que vaya a la finca dura pasado mañana, a mediodía, y que ella le estará esperando. Ya tiene los ojos llenos de lágrimas. Le da las gracias una y otra vez. Se le caen las lágrimas al suelo cuando inclina la cabeza hacia abajo al darle las gracias. No puede creer lo feliz que es ahora mismo con la propuesta de Roxy. En lo profundo de la noche, la luna brilla. Sin embargo, no con habitual luz blanca que dan los rayos de la tierra, sino con una luz roja, como si estuviera llena de sangre. Hay un hombre de pie sobre una pequeña montaña. Tiene el pelo azul oscuro. Sus ojos también brillan de color escarlata. Si miras más de cerca, podrás ver a la protagonista, Fight. A continuación, vemos a Fight durmiendo con la boca abierta sobre un pajar. En un sueño normal y tranquilo. Pero se despierta bruscamente. Tiene los ojos muy abiertos. Tiene la sensación de haber tenido un sueño muy extraño. Se levanta y se pregunta si los sucesos de ayer no fueron definitivamente un sueño. En su habitación hay una ventana por la que entran los rayos del sol. Recuerda para sus adentros como Rafael y sus camaradas acudieron a él. Como la mismísima Roxy con Deep Blue Eyes vino a sustituirle y como mató al enemigo. Aparece una imagen en la que está de pie junto a un cadáver que sostiene una lanza con una bandera en la punta de la que ahora también mana sangre. Pero sólo la sangre del enemigo. Recuerda la voz y se pregunta qué clase de voz era la que oyó ayer. Pone las manos delante de él en un candado y se pone a pensar diligentemente. Realmente resulta que no se acordaba de la voz de Roxy, que hablaba de alivio y emoción, sino de la voz del sistema, que, sin su voluntad, expresaba sus logros. Cuando de repente aparecen sus datos, su nombre es Grafito de Fe y que está en el nivel 1. Su energía es de 120 unidades y su fuerza es de 151. Su voluntad es de 100 y su destreza es de 130. Cierta ventana aparece justo delante de él. Sus ojos se abren de par en par. No entiende de qué se trata porque los indicadores se han vuelto más altos. Se queda aún más sorprendido cuando se da cuenta de que también son números de tres cifras, aunque todas sus características deberían ser inferiores a 10. Entonces percibe con calma la información de que la evaluación y la lectura de la mente también se han añadido a sus habilidades. Empieza a entender y a recordar por qué escuchó esa voz cuando Roxy le tocó anoche. Escuchó sus pensamientos sólo gracias a una nueva habilidad. A continuación, se nos muestra de nuevo una montaña de cadáveres encabezada por Fight con una máscara de calavera negra. Si nos fijamos bien, podemos ver que los cadáveres son goblins. Tomando las almas de los muertos, puede convertirlas en su propio poder. Nunca antes había sentido algo así. Se siente saciado. Sonríe. Ahora comprende lo que era y qué. Ahora que lo sabe todo, sólo le queda una cosa. Ya se levanta ante tal pensamiento y aprieta el puño delante de él por el torrente de emociones. Algún tiempo después, camina por la calle del Distrito Comercial de Safiart. Además de él, muchas más personas deambulan por las calles haciendo sus necesidades. Fight camina por las calles observando a los ciudadanos y todas las casas que le rodean. Las casas están construidas con un máximo de dos plantas. Todas tienen un tamaño muy compacto. Saca la palma de la mano. Donde hay dos monedas. Sólo le quedaban dos monedas de plata. Por supuesto, lo entiende con gran desesperación. Reflexiona que si quiere comprar un arma, este lugar es su única opción. Piensa que no le dejarán entrar en tiendas de alta gama. Mientras caminaba por las calles en busca de un mostrador apropiado para él con armas. De repente, un anciano en el mostrador le pregunta si está buscando armas. Le sonríe con todas sus fuerzas y le trata con amabilidad. Fight le dice que le ha leído el pensamiento. El anciano le dice amablemente que ha vagabundeado mirándolo todo. Señala el producto en su escritorio son muy hermosas. Nuevas espadas de diferentes tamaños y grosores. Hay espadas que incluso tienen empuñaduras de plata u oro. Fight cree que puede conseguir algo aquí. Así que dice en voz alta que, por supuesto, está de acuerdo. El anciano le pregunta si puede averiguar cuál es su presupuesto. Se rasca la nuca y al principio vacila torpemente con su respuesta. Y luego simplemente extiende la palma de la mano donde están las dos monedas de plata. El viejo le mira con tristeza y con lástima. Luego chasquea y dice con odio que, después de todo, resultó ser un pobre hombre lamentable. Y que no debería haber sido tan amable con él. Inmediatamente cambia su comportamiento. Se vuelve grosero y despiadado con las palabras. Ya mira con odio a Fight, que ni siquiera le ha hecho nada. Señala ciertas armas y dice que estas miserables espadas son lo único que puede permitirse. Estas espadas parecen maltrechas y usadas más de una vez. El anciano se ríe a carcajadas con su risa desagradable y le dice a Fight que son perfectos para él. Fight se enfada y va a mirar más allá. Luego vuelve a pensar que lo más probable es que, vaya donde vaya, la actitud hacia él sea la misma. Piensa que vale la pena elegir un arma en esta tienda. Se dirige a las espadas que señaló el anciano. Hay unas dos docenas de ellas distribuidas en dos platos. Incluso los propios barriles están maltrechos y viejos. Se agacha para coger la espada, pero de repente sus ojos empiezan a activarse y ve unos números en las espadas. Dos de las espadas tenían el número 10 y la tercera el 11. Antonses Feth se da cuenta de que en realidad es un montón de chatarra. Se arrodilla para estar a la altura de las espadas y las mira. Feth cierra los ojos a regañadientes y piensa que le gustaría tener al menos. Cosa útil aquí. Alarga la mano y coge la espada, completamente negra, de la que se habló al principio. De repente, oye un pensamiento que pide ser comprado. Inmediatamente Feth suelta la espada y se aleja conmocionada. Se horroriza, sin entender qué es en absoluto y por qué esta espada de repente habló así. Está conmocionado. Ve una especie de energía que emana de la espada similar al humo. Los contornos de la espada brillan con fuego azul, como si incitaran y dieran pistas de que esta espada es en realidad exactamente lo que el propio Feth vino a buscar. Feth no entiende. Acaba de oír que la espada habla. La espada, por cierto, es similar a la espada que se nos muestra en el pasaje en el que él mismo se encuentra sobre una montaña de cadáveres. El viejo se enfada y le dice que se vaya ya si no va a comprar nada. Feth se da la vuelta horrorizada y mira fijamente al anciano. Se pregunta si es el único que lo ha oído. Vuelve a coger la espada y sugiere que tal vez sea él. Después de todo, de repente volvió a oír que era interesante y que Feth no había oído. Feth mira la espada y ve un aura oscura que emana de ella. Cree saber que la espada le hablaba a través de la habilidad de lectura de mentes. Se pregunta si esta espada está maldita o algo por el estilo. Sin embargo, no parece tan extraña. Examina cada parte de la espada. Decide comprobar los indicadores. Y ve como en la ventana aparece escrito que el nombre de la espada es codicia y su forma es de espada de una mano. Feth no entiende si no puede ver nada más que el nombre y la forma. Vuelve a mirar las espadas y se da cuenta de que esta espada se trata igual que él. Lo entiende con tal desesperación y lástima. Que todas las espadas del barril están desaliñadas y como si fueran pequeñas cosas innecesarias golpeadas y tiradas después de su uso. La espada de repente le pregunta que ha decidido. Y luego le pregunta si va a comprar esta espada. La celebración de esta espada en sus manos. Todavía se siente esta magia oscura. Feth reflexiona que él es el único que parece al menos un poco aceptable. Entonces le dice a la espada en voz alta que sí, que se la llevará. Feth coge una espada con la mano. La levanta y le dice que, de todas formas, no tiene dinero. Y luego sonríe y le dice lo que siente. Es decir, que son parecidos. La espada dice que ese es el destino y promete que le acompañará hasta el final de sus días. Tras tales palabras, la espada pregunta a su dueño cómo se llama. Feth se presenta. Da su nombre. Feth. Grafito. A su vez, Feth pregunta a la espada cómo dirigirse a él. Responde que su nombre es Codicia y que, en realidad, Feth debería estar orgullosa de poseerla. Se ve que la propia espada tiene una gran opinión de sí misma. De repente, su conversación es interrumpida por ese viejo vendedor. Llama pobre a Feth y le pregunta cuánto tiempo más va a considerarlo. El propio Feth empieza a enfadarse y a molestarse. Se dirige al sótano con paso agresivo y una espada. Y luego pone en voz alta esas mismas monedas de plata. El viejo quería armar un escándalo. Se puso a gritar. Cuando de repente aparece otro visitante. Vuelve a sonreír amablemente y le dice, bienvenido sea. Feth piensa para sus adentros que no volverá a poner un pie en esta tienda. Abandona este mostrador muy enfadada y ofendida. Camina de vuelta por la misma calle sosteniendo su espada fuertemente en sus manos. Envolvió esta espada en material blanco. Por supuesto, no toda ella, sino la parte llamada hoja. Dice que cree que debería cazar goblins cerca. La espada escucha a su dueño y le dice que lo tiene claro y que esto es lo más para un principiante. La espada señala que no debe adelantarse a sí mismo sólo porque ahora posee un arma tan grande como el esta espada porque los duendes pueden multitud después de todo. La fe le dice que lo sabe. Recuerda que un anciano le pidió que le dijera que los duendes tienen una peculiaridad. Se lo conté una vez en una taberna. Llega a la puerta sur de la capital. Ve cuántos guerreros hay aquí. Se pregunta si se reúnen en este lugar antes de salir de casa. Ve a muchos guerreros. Caballeros con armaduras de hierro. Se comunican amablemente entre ellos. Discutiendo sobre la próxima cacería. Reflexiona y piensa que aquí se puede montar un pelotón improvisado. Piensa que suena bien eso de poder tener camaradas. De repente, un tipo de uniforme llama a Fight. Agitando la mano para llamar su atención. Fight vuelve su atención hacia él y gira la cabeza hacia él. Ese tipo pregunta si Fight es una guerrera. Y si quiere, pueden formar un escuadrón. Dice que su compañero no ha venido hoy. Fight pregunta con una sonrisa alegre si lo dice en serio. Dice que todo es serio. Y luego pregunta qué nivel tiene. Grita con confianza que tiene el primer nivel. Se hizo el silencio. La gente ya se había alejado. Incluido el tipo que le ofreció un equipo. La espada. Le llama por su nombre y le dice que es mejor que abandone esta idea. Le pregunta que quién querría ir con una persona que tiene el primer nivel. Fight. Fight suspira pesadamente. Se rasca la nuca y dice que se alegró de haber comprado una espada. La espada dice que esta es la verdad de la vida. Además, no debe mostrar a otras personas su glotonería. Fight se sorprende. Pide esperar y pregunta cómo pudo enterarse de esto la espada. La espada le responde que el hecho es que ellos son iguales con él y que probablemente pronto lo entenderá todo. Lo quiera o no. Fight se rasca la mejilla y reflexiona que la espada tiene razón. En su opinión, no debería contárselo a los demás. Después de todo, si lo descubren, pueden matarlo. Luego sonríe y reflexiona que desde que tiene este poder, puede llegar a ser tan poderoso que nadie se atreverá a levantar una mano contra él. Todas estas reflexiones van acompañadas de donde está Fight con la máscara de calavera negra. Luego vuelve de sus pensamientos a la realidad y le dice a la espada en voz alta que está bien. Tiene razón. Primero tiene que cazar goblins. Fight llega al sur de la capital. El llamado campo de goblins. Los goblins han declarado este lugar su hogar. Es un campo muy verde lleno de todo tipo de árboles. Atacan cada carromato que pasa y lo roban. Se abalanzan sobre los carruajes. El cochero simplemente no hace nada por miedo. El mismo Fight se asoma entre los arbustos y observa al duende. Alegremente piensa que ha encontrado un duende. El duende que ha encontrado duerme profundamente, sin prestar atención a lo que ocurre a su alrededor. Se arrastra por la hierba y piensa que parece que no hay otros enemigos cerca. Y que este goblin también está durmiendo. Se mueve con cuidado y en silencio por la hierba. Inesperadamente. Tiene una evaluación de este duende. Así aprendemos del sistema que este goblin es un luchador y que está en el tercer nivel. Su energía es de 30 unidades y su fuerza de 40. Fight reflexiona que este goblin es un luchador. A juzgar por el nombre hay otras especies. Entonces se da cuenta que los indicadores de este goblin son inferiores a los suyos. El propio duende ni siquiera sospecha nada. Duerme sentado. Con las piernas dobladas hacia adelante y la cabeza colgando involuntariamente. Fight sonríe mirando al goblin. Entiende que está completamente abierto. Y este es el mejor momento para atacar. Fight se decide y corre hacia el duende con su espada. En el último momento. El duende oye acercarse a Fight y se despierta. Pero ya era demasiado tarde. Fight mata al goblin. Se activa su gula. Tras lo cual aumentan sus estadísticas. El sistema se actualiza e informa a Fight de que se ha añadido un aumento de poder a sus habilidades. Concretamente. Uno pequeño. Fight aprieta el puño y se alegra de que lo haya conseguido. Sus datos se actualizan y la ventana muestra sus características. En la ventana dice que su energía es ahora de 151 unidades. Fuerza es 191 magia y voluntad son 111 y agilidad es 161. Sus habilidades son la gula, la evaluación, la lectura de la mente y ahora también el aumento de la fuerza. Él ve esto y se regocija de que es cada vez más fuerte. La espada le dice que no debería estar tan contento con la habilidad del duende más simple. El día terminará. No tendrá tiempo de mirar atrás. La fe le dice que esta es la primera vez. No cree que otros guerreros lo tuvieran así. Pero hasta hoy, solía huir cuando había peligro. La espada ya suspira y le dice que lo ha entendido todo. Delante de ellos yace un duende en la hierba, sangrando sin cabeza. Luego coge la oreja del duende con la espada y la pone tranquilamente en la parte de atrás porque recuerda que si coges el año, puedes conseguir dinero del convertidor. Se siente y se da cuenta de que solo son 10 monedas de cobre para un duende. Espera poder ganar más que trabajando como guardia. Y entonces se levanta, anima, y dice que esto está bien y que ya hay que empezar el siguiente. Así que ahora no es el momento de colgar. Sigue observando el terreno. Primero ve a un goblin vestido y con una espada. El otro tiene un escudo. Está sin ropa exterior. Cree que puede ser una nueva especie. Activa el sistema de puntuación y ve que esta goblin es una guardiana y que es de nivel 3. Su energía es de 40 unidades y su fuerza de 20. La voluntad mágica y la destreza son iguales a 10. Su habilidad es aumentar la energía. La propia espada analiza y entiende que este escudo parece un problema. Por lo tanto, después de pensarlo mucho, llega a la conclusión de que probablemente debería empezar atacando al goblin. Pero comprende que no será fácil si utiliza un escudo. La espada le informa de que no tiene mucha experiencia en combate, por lo que le gustaría estar segura de que los matará. Fight sujeta la espada con fuerza y se prepara. Los duendes se dicen algo. Un barrigudo le dice algo en su idioma a otro, que le responde con una espada. Se colocan uno detrás del otro. Fight se prepara para el ataque y se da cuenta de que es ahora o nunca. Se levanta del suelo y, corjiendo velocidad, corre hacia los goblins. Se oye el crujido de la hierba. Fight da un gran paso corriendo. Se anima a sí mismo que debe hacerse ahora. Los goblins lo oyen todo y reaccionan inmediatamente girando la cabeza tras el sonido. Consiguen decirse algo. El otro levanta su escudo. Ya ha saltado con un golpe al goblin. Tarofet se da cuenta de que ha metido la pata, porque el goblin va a bloquear el golpe. Sin embargo, con un golpe de su espada, corta a este goblin. Su gula se activa. Todo en la mente de Fight se vuelve rojo. El goblin no tiene tiempo de hacer nada. Se queda en estado de Sock, sin comprender si realmente ha cortado el escudo. Mira el escudo sorprendido, sin creerse lo que acaba de pasar. No se cree que la espada sea tan fuerte. El duende no tiene tiempo de reaccionar y solo agita su pequeña espada arriba y abajo asustado, aparentemente tratando de intimidar a Fight con la espada. En el segundo siguiente, Fight corta a este goblin sin mucho esfuerzo. Aparentemente Fight estaba esperando una nueva habilidad. Se pregunta si no consiguió la habilidad del luchador. Así que comprueba su estado llamando a la ventana del sistema. Levanta la cabeza para mirar las características. Ahora se daba cuenta de que solo podía poseer una habilidad de cada tipo. Por supuesto, eso le molestó. Entonces resulta que si quiere una nueva habilidad, necesita cazar otros monstruos. Examina tranquilamente la ventana y reflexiona cruzando las manos. Evoca la codicia y se pregunta por qué le han tratado tan mal. A pesar de ser tan asombroso, la espada le responde que todo es sencillo y que él mismo elige al dueño. Fight se alegra y pregunta si eso significa que le ha reconocido como digno propietario de la espada. Fight sonríe y piensa, aunque lo jure, que ya que la espada le eligió a él como propietario, debe entonces cumplir sus expectativas. En un día caluroso, mete una bolsa enorme llena de orejas. Se alegra y dice, esto es una pesca. Mira sonriente la bolsa y dice que no sabe por qué, pero que tiene suerte de que todos los duendes hayan aparecido delante de él. Entonces recuerda y se pregunta cómo es su estado ahora. Se para sobre la hierba verde y fresca con el alma en calma. El sistema muestra una ventana donde la energía es ahora igual a 1371 y la fuerza es 1451. La magia es 481, la voluntad es la misma, y la destreza es igual a 1051. No puede creerlo. Sin embargo, no entiende por qué el nivel no sube. Llega a la conclusión de que debería haber adquirido bastante experiencia. La espada le dice que tiene una de las habilidades acrílegas y que, por lo tanto, no puede recibir la bendición de la esfera. El propio Fight no entiende de qué le habla la espada. La espada explica que la gula es el acto de robar las características y habilidades de otras criaturas mientras las mata. La gente como él no recibe bendiciones de los dioses. La espada le dice que el hecho de que al principio sus indicadores fueran iguales a uno es otra prueba de que Fight lo escucha todo con la boca abierta. La espada empieza a decir otra cosa, y luego cambia de opinión. Dice que no y que no dirá nada. Fight se ofende y le dice que lo cuente porque quería enterarse. La espada le dice que aún no se ha puesto el sol, así que es mejor que vuelvan a la capital. Fight levanta la espada y comienza a decirle enfadada que le escuche, pero de repente se oye el mismo sonido. El estómago de Fight retumba terriblemente. Con calma ya le dice a la espada que, en su opinión, sigue teniendo razón. Informa de que tiene hambre. Piensa que la próxima vez irá a ese bosque. Fight se aleja de ese bosque y piensa que la próxima vez intentará luchar contra el Hobgoblin. En un día soleado y luminoso, una fe feliz con una bolsa camina por la calle del pueblo. Pasa entre personas ocupadas en sus propios asuntos. La gente se dirige tranquilamente a los demás para hablar de cosas corrientes. Fight es la que va más lejos y se encuentra en la puerta. Se encuentra en un lugar donde dos personas están sentadas y discuten entre sí, llegando casi a un conflicto. Uno señala airadamente con el dedo, y el otro ya ha cerrado el puño. En el otro lado, algunas personas están luchando de verdad. La gente está preocupada. Piensa que, por supuesto, ha oído rumores. Pero el gremio resultó ser un lugar realmente duro para él. Alguien grita que hay una pelea en alguna parte. De repente, un hombre empuja a Fight por detrás. Le grita enfadado que no se meta con él y se aparte Fight se disculpa torpe y culpablemente con él. Él ya entra en pánico, sujetando con fuerza la bolsa entre sus manos. Fight oye a la chica gritar para que pase el siguiente. Fight piensa aliviada que simplemente ha coincidido y que no necesita darse cuenta. Ahora se acerca al mostrador. Saca una bolsa con orejas y dice con una sonrisa que le gustaría cambiar esto. Pone la bolsa sobre el mostrador y se la entrega al empleado. La mujer sugiere primero ver lo que hay. Abre la bolsa y ve las orejas de los duendes cortadas. Se sorprende de que haya tantas orejas de duende. Ella le pregunta si realmente cazaron a un gran grupo de agro. Él, dubitativo, intenta responder algo, pero la mujer le entiende y le interrumpe. Explica que si matas a muchos monstruos idénticos en un día de caza, otros representantes de esta especie te guardarán rencor y empezarán a cazarlos. Fight se rasca la nuca torpemente, diciendo que sí es verdad. Entonces no lo sabía, porque es nuevo. Y piensa para sí, ¿por qué razón había tantos monstruos? La mujer le mira y dice que debe de estar hecho un guiñapo, porque ha luchado mucho. Ella lo elogia y lo califica de gran trabajo. La espada se ríe y dice que en realidad es su ropa habitual. Fight le manda callar en voz alta. Gira la cabeza hacia la espada y aprieta el puño. Escucha como la chica no entiende de qué está hablando y si es con ella en absoluto. Fight ríe torpemente y agita las manos, hablando entrecortadamente, lo que él acaba de imaginar. La mujer se aleja y le dice que luego preparará su recompensa y que la espere un poco. Le vuelve a rugir el estómago. Piensa con una sonrisa que le comprará hoy para cenar. Espera poder permitirse algo que le satisfaga. De repente, la espada le llama y le dice que es muy desagradable para el estar tan sucio. Así que el que es fe debe limpiarla antes de cenar. Vuelve a decir que tenemos que cuidar bien del después de la batalla, porque es tan importante para él como la comida lo es para la fe. Aquí, Fight piensa torpemente que ni siquiera llevó la espada al herrero justo después de la compra. Se rasca la cabeza y sugiere buscar un herrero cercano. Después de cumplir su palabra, Sao del Tallerí, da las gracias al maestro. Al fondo, un hombre rebusca en unas cajas. Entonces saca una pequeña bolsa y se da cuenta de que en solo medio día ha ganado más dinero del que ha ahorrado en los últimos cinco años. Cierra los ojos y se avergüenza al pensar lo patéticos que han sido estos cinco años. Recuerda a Rafael con sus camaradas y todas sus malas acciones y palabras. Entonces decide que no pensará en ello, porque se despidió de su vida pasada. Aprieta el puño y declara con confianza que ahora solo mirará al futuro. La espada le interrumpe y le dice que es bueno que piense así de antemano. Pero no le será fácil si no aprende a cuidarlo el mismo. Fight, sin dudarlo, le dice que, en su opinión, tiene razón. Sigue caminando por la calle llena de gente. Dice que la espada no tenía ni un rasguño. Y que no quiere darle diez monedas de cobre todos los días a Fight para nada. Con todos sus pensamientos, sostiene cuidadosamente la espada. Recuerda cómo fue el proceso de elección de una espada y cómo le habló. Piensa que si de repente tiene que viajar, no podrá visitar la forja. A menudo, dice en voz alta que lo entiende todo y que va a comprar herramientas de herrería después de cenar. La espada le dice que parece que por fin se ha dado cuenta de su grandeza. Fight señala que, en efecto, es un arma orgullosa. Esa espada responde que eso es cierto. Por supuesto, después de todo, porque su nombre es codicia. Fiel a la idea de que podría permitirse una asuntuosa cena esta noche. Llega a la conclusión de que necesariamente debe ser carne. Además, debe ser de lo más deliciosa. La espada camina por la calle y siente un olor tan espeso a carne frita que comprende que el olor procede de cierta puerta. Decide que cenarán aquí. De repente, es empujado por un hombre enorme y con sobrepeso que lleva a una niña. Fight cae y se golpea la espalda contra la pared. Ese hombre pregunta groseramente a Fight dónde está mirando, llamándole con malas palabras. Fight también empieza a enfadarse. ¿Cómo se atreve a llamarle así? El hombre tira de la mano de la chica y le da la orden de levantarse inmediatamente. Fight siente pena por la chica. Quería detenerla. Le toca el hombro. Al segundo siguiente, ve a la chica exhausta y ofendida. Con la cara llena de lágrimas, lee sus pensamientos con la ayuda de su poder. Ella le pide que la salve con largas vacilaciones. Fight se sorprende de que él pudiera escuchar esos pensamientos suyos. Persigue a este hombre, arrastrando agresivamente tras de sí a esa niña, llorosa, pidiéndole que la salve. Se queda inmóvil, con los ojos y la boca muy abiertos. Extiende la mano, sin darse cuenta en absoluto de lo que acaba de ocurrir. Se pregunta si este hombre no es su padre. Duda de que se trate de un secuestro. No entiende en absoluto quién es. Una ventana con información en rojo se abre ante él como advirtiéndole de que es peligroso de por sí. Se llama Cass Black y está en el nivel 15. Su resistencia es de 920 y su fuerza es de 900. La magia es de 670 y la voluntad es de 500. Sin embargo, su icono de habilidad está vacío. Fight se sorprende de que este hombre no tenga habilidades. Cree que es imposible, porque todo el mundo recibe una habilidad al nacer. La espada le dice que debe ser una habilidad de ocultación. No lo entiende y vuelve a preguntar. La espada le dice que, como su nombre indica, oculta las habilidades de su dueño. Y por eso no puede verlas. Entonces la espada le pregunta qué hará. Ahora, fe hace una mueca, mostrando que le cuesta decidirse y tomar algo. Ahora no entiende de qué está hablando. La espada le dice que ha visto sus estadísticas y que este hombre es un guerrero. Hay una energía oscura que emana de este hombre. La espada le dice que sus estadísticas son un poco más altas. Pero centra su atención en sus ojos, porque tiene los ojos de un asesino. Los ojos del hombre están llenos de rabia. Fight desconfía de tal información. E inmediatamente piensa que va a matar a esa chica. Piensa que la espada no sólo debe hablar de matar a esa chica. Fight exhala y dice que la comida puede esperar. Le ofrece a la espada ir tras ellos. La espada se sorprende y le pregunta si realmente quiere salvarla. Fight empieza a caminar con confianza y dice con valentía que no puede fingir que todo va bien cuando sabe que algo va mal. La espada le pide que le deje dar consejos. La espada le dice que no debe mostrar piedad a personas que están dispuestas a morir. Y luego le pregunta si lo entiende. La fe sigue a este hombre y a la chica. Él responde a la espada que lo entiende todo. Reflexiona que, por muy malvada que sea una persona, no le parece correcto quitarle la vida. No es un héroe y no quiere serlo. Resulta extraño que un hombre arrastre bruscamente a una chica tras de sí, pero ni un solo residente de esta zona gire la cabeza en su dirección e intente detenerlo. Camina con confianza y con la idea de que si alguien está sufriendo delante de sus ojos, entonces quiere ayudar. Sigue caminando y observando a ese hombre. Y finalmente llegan a una especie de cobertizo. Fight está a la vuelta de la esquina y no entiende qué hacen en un lugar así. Observa que este hombre lleva una espada colgada del cinturón. La espada le dice que son solo conjeturas, pero que tal vez pueda pasar lo peor. Fight dice que todo suena mal. En silencio, mira por la ventana de este edificio y ve como la chica está encadenada a la pared. Y este hombre calvo con una sonrisa está de pie frente a ella. Fight piensa inmediatamente que se trata realmente de un secuestro. El hombre dice que le encanta trabajar con niños porque enseguida se vuelven muy obedientes. Solo vale la pena asustarlos un poco. Dice. Es un trabajo muy fácil. Le grita si sabe que sus padres la abandonaron. Y luego añade que incluso casi se compadece de que tenga una habilidad tan inútil. Tras estas palabras. Un segundo después. Sus ojos se cierran en lágrimas. Le duele escuchar esas palabras. A través de la ventana. Fight observa esta imagen y ve la espalda de una pobre chica que ya se exhausta sobre un costado. Se queda boquiabierta. Se recuerda a sí mismo de niño. Cuando otros niños le tiraban piedras y se reían de él mientras yacía en el suelo y temblaba de miedo. Nadie le ayudó. Entonces empieza a enfadarse de verdad. Apretando los dientes la espada intenta hacerle volver en sí. Diciéndole que se calme. Que de lo contrario no tendrá ninguna oportunidad contra este hombre. Fight sigue oyendo al hombre llamar la chica patética. Se echa los brazos a un lado riendo. Dice que nadie la ayudará. Entonces se vuelve hacia ella y le pregunta si no se alegra de tales acontecimientos. Ella mueve activamente la cabeza hacia un lado en señal de negación. Entonces el hombre la coge por el pelo y le levanta la cara. Diciéndole que sea una buena chica. Porque de lo contrario se la llevará y la matará. Gritando a pleno pulmón. Le pregunta si entiende lo que acaba de decir. Fight quería trepar por la ventana y detener esta injusticia. Quería gritar ya. No callarse ante esto. Pero la espada le dice que se pare y espere un poco más. Fight se resiste y con rabia quiso decir algo. Pero la espada le interrumpe y le dice que no se deje llevar por las emociones. De lo contrario morirá. Fight se agarra a duras penas para no entrar allí. Se aleja de la ventana y piensa diligentemente en lo que debe hacer. La espada le recuerda que este hombre tiene mucha más experiencia. Continúa tranquilizándole y explicándole que pueden matarle. Ahora. Feth Axfala diciendo que lo entendía todo y que se recompondría si esto le convenía a la espada. Vuelve a mirar por la ventana y se pregunta si realmente no hay nada que pueda hacer. Ve las cajas y piensa que puede usarlas como refugio y acercarse. Mientras se lo estaba pensando. La espada le informa de que el hombre se marcha. Efectivamente. El hombre abre la puerta y entra en otra habitación. Al saltar por la ventana. Se da cuenta de que la chica se ha quedado sola y es el mejor momento para salvarla. Ahora o nunca. En un momento. Fight está junto a la chica y le dice que ha venido a salvarla. Saca su espada e intenta controlar su expresión. Corta las cadenas con su espada y éstas se rompen con un estallido. La chica le informa de que está bien. Examinándose cuidadosamente las manos. Fight dice que entonces se irá con él y que tienen que salir de aquí. La chica está tan contenta que se le saltan las lágrimas. Fight pregunta seriamente si puede caminar. Pero en el momento siguiente. La cara de la chica se llena de miedo al ver a ese hombre detrás de Fight. Ya se queda helada. El hombre dice que esto sucede de vez en cuando. Este hombre dice. Algún idiota noble viene al rescate. Y luego mata a este salvador potencial. Delante de estos mocosos. Fight se vuelve bruscamente hacia él. El hombre saca su espada. Fight extiende los brazos como si protegiera y custodiara a la niña con todo su cuerpo. Fight saca su espada y se coloca con confianza frente a él. Mientras la chica de la pared entra en pánico y tiembla de miedo. El hombre le dice que grite como es debido. Camina confiado hacia ellos con la espada en alto. Sigue hablando y diciendo que parece una polilla. Y luego, sin recordar la frase, dice que ya no importa. La niña fue liberada de las cadenas. Fight sujeta su mano con fuerza. También sostiene su espada en posición vertical, preparándose para un ataque. Fight se da cuenta de que era una trampa y de que ha caído en ella. Ya le rechinan los dientes de los nervios y la excitación. El formidable hombre dice lo piadosa que es la fe. Le llama estúpido porque él mismo llegó a las garras de la muerte. Fight, sosteniendo la espada, empieza a temblar de miedo. Y el hombre añade que no le importa que haya acudido a él él mismo porque solo tenía ganas de divertirse. Se anima y se ordena a sí mismo que se recomponga. Ahora el hombre ve como Fight le tiene miedo y le pregunta por qué apenas puede mantenerse en pie. Fight piensa que es demasiado peligroso luchar mientras está protegiendo a la chica. Pero precipitarse es demasiado malo. Una idea para él. La espada le dice que coja a la chica y huya. Fight mira a la espada durante un segundo, dirigiendo toda su atención a ella. Quiere discutir esta decisión, pero la espada le recuerda lo que acaban de hacer. Fight no se lo piensa mucho y recuerda cómo rompió de un golpe de espada las cadenas que encadenaban las manos de esta pobre muchacha. Gana confianza y comprende de que hablaba esa espada hace un momento. Coge bruscamente a la chica de la mano y la arrastra, gritando que tienen que ir en una dirección determinada. Este hombre calvo le dice que se arrepentirá de haber decidido ponerse en contacto con él. Como resultado, Fight y la niña se encuentran en un callejón sin salida, rodeados de numerosas cajas. Cubre a la niña con una mano y con la otra sostiene con confianza una espada frente a él. Un hombre los encuentra de todos modos y les dice con calma y al mismo tiempo amenazadoramente que se acabó lo que se daba y que no tienen a dónde huir. Fight no reacciona de ninguna manera a las palabras del enemigo y le dice a la chica que debe alejarse de él porque aquí es peligroso. La muchacha escucha esto y se aleja de él. Fight agarra la espada con fuerza y la empuja hacia adelante. El hombre, como riéndose, le pregunta si tuvo tiempo de rezar una última vez antes de su muerte. Fight, de nuevo, no responde nada y se limita a permanecer de pie, excitada, esperando el momento. De repente, la espada le dice que tiene que actuar ahora mismo. Fight empuña la espada con ambas manos y se dirige directamente hacia el hombre que grita. El loco se ríe de que le ataque y le llama tonto. Se defiende de la espada de la codicia, pero al segundo siguiente, la espada del adversario se rompe en dos pedazos. El calvo ni siquiera tiene tiempo de reaccionar cuando Fight asesta un segundo golpe, cortando al enemigo en el estómago. Lo último que tiene tiempo de decir es que esto es imposible. Cae boca abajo. Golpeado por un solo golpe de Fight la mitad de la hoja de su espada yace en el suelo. La espada le dice a Fight que hizo un buen trabajo provocándolo. La provocación fue que Fight y la niña tuvieron que alejarse de él. Fight levanta su espada y le dice orgullosa que todo es gracias a su indirecta. Le elogia y le dice que no sabe qué clase de espada es, pero que puede cortar cualquier cosa. Tras un breve elogio, Fight vuelve su atención hacia su enemigo y le ordena que ahora diga quién es ese caballero sagrado para el que trabaja. Y luego le grita que si no le contesta el mismo, se limitará a coger y leer sus pensamientos. Solo gime de dolor. Lee su mente donde pronuncia el nombre de Hadov Lalloc. Se congela en movimiento, agarrándolo por el cuello. La fe reflexiona y no puede creer que una persona así esté haciendo algo tan terrible. Se convence a sí mismo de que Hadov y luego cambia de opinión y dice que no solo él, sino todos, incluidos Rafael y sus camaradas. Un día, todos pagarán por ello. Al segundo siguiente, su gula se activa. Fight se queda con la boca abierta de asombro. A sus habilidades se suman la ocultación y el arte de una hoja afilada. La espada dice que no puede creer que Fight esté tan sorprendida por una técnica tan simple. Fight se sonroja y le dice que se calle. La fe reflexiona que se alegra de que el enemigo no tuvo tiempo de utilizar esta habilidad. Porque si esto hubiera sucedido, pero entonces no sería un hombre calvo tendido en el suelo ahora. Pero él, sus pensamientos son interrumpidos de nuevo por el mismo sonido retumbante de su estómago. La chica ya estaba preocupada de que su estómago se comportara así en una situación así. Fight se ríe. Se acerca a ella y se agacha. Le pone la mano en la cabeza y la acaricia, diciéndole que lo tiene todo claro y que probablemente tenga hambre. Incluso tiene hambre a altas horas de la noche. En un comedor, en cuyo letrero están pintados tales artefactos como un tenedor y un cuchillo, sirven una comida tan deliciosa y apetitosa. En la mesa hay un plato de sopa caliente hecha con grandes trozos de carne y verduras, como patatas, zanahorias y brócoli. Una chica y Fight están sentadas a la mesa, cada una con su ración. Fight le sonríe y le dice que no sea tímida. La chica ya babea por tan apetitosa comida. Con mano temblorosa, coge una cucharada de sopa con un gran trozo de carne. Se la lleva a la boca y se la come. Sus ojos empiezan a brillar de alegría por el sabor de esta sopa. Sus mejillas están rosadas y rellenas de comida. Fight decide comer también y dice que se muere de hambre. La chica come a toda prisa, disfrutando de cada cucharada de sopa. Cenan juntas, llenándose la barriga. Salen a la calle a altas horas de la noche y tras interrogar a Fight, descubren que esta chica procede de un orfanato de los Barrios Bajos donde él también vive. Se detiene. Se pone en cuclillas. La acaricia y le dice que es hora de que se despidan. Luego le pregunta si puede volver sola a casa. La chica dice algo que él no oye y pregunta, ¿qué es? Entonces ve como una chica feliz y alegre le llama hermano y le da las gracias. Fight se queda paralizada como fascinada por su gracia y su belleza infantil. Él le da las gracias a su vez. Ella sale corriendo alegremente hacia las monjas, saludando tras él. Esas monjas salen alegremente a su encuentro. Fight le devuelve el saludo, modestamente. De vuelta, caminó por los Barrios Bajos. Tras un largo silencio, la espada le dice que tiene una expresión extraña en la cara. ¿Qué le ocurre? Tras una pausa, responde que todo está bien y que solo pensaba que le quedaba mucho camino por recorrer. Entonces Fight comparte con él su preocupación de que el solo hecho de pensar que mañana irá a la finca de Rock si le preocupa mucho. Exhala muy fuerte. La espada le pregunta si ya está nerviosa. Fight se sorprende ante tales preguntas y le pregunta a la espada si siquiera sabe que su familia pertenece a los cinco grandes. Y luego dice emocionado y enfadado lo despreocupado que está. La espada se ríe y dice eso, pero ¿cómo si no? Porque es solo un arma. Después de un segundo, rascándose la nuca, recuerda y se pregunta qué debe ponerse mañana. Le entra el pánico, porque ahora mismo todas las tiendas están ya cerradas. Un caluroso día de verano. Suaves nubes vuelan en el cielo azul. No derriban los rayos del sol. Debido al calor, todo parece flotar ante mis ojos, creando resplandor. Vemos a Fight tirando de sus mangas. Además, aparentemente, su ropa nueva. La ropa le queda bien y parece fresca, como si acabara de plancharla o confeccionarla. Dice que está bien y pregunta si no avergonzaría así a Roxy Hart. Ahora lleva ropa nueva. La espada responde a su pregunta que no le deshonrará. Y luego añade que incluso él puede estar guapo con ropa adecuada. Fight se enfada por la broma. Reflexiona que han pasado muchas cosas en los últimos dos días. Recuerda cómo mató a un enemigo. ¿Cómo? Roxy Hart le invitó. Estos eventos fueron como un sueño para él. Llega al edificio y se detiene ante las grandes puertas, custodiadas por dos caballeros. Le sorprende lo enorme que es su finca. Acercándose a uno de los caballeros, piensa que esperar de una de las cinco grandes familias. Para empezar, pide perdón. Se presenta y da su nombre Fight, Grafito. Y luego dice que tiene una cita con Roxy Hart. El caballero mira un cuaderno y dice que ve su apellido. Entonces este caballero le pide a Fight que le siga. Entran por las puertas y Fight ve un enorme edificio con tejado rojo. Admira el hecho de que también haya una belleza tan increíble detrás de la valla. Mira a su alrededor y se da cuenta de que esto está muy tranquilo. Ve un hermoso jardín lleno de árboles, hierba, todo tipo de vegetación y flores fragantes. Pensó que habría mucha gente. Sigue obedientemente la noche. Piensa porque no hay gente. Lo único que se le ocurre es que ahora todo el mundo está trabajando. Se acercan al edificio y ven a Roxy Hart de pie junto a las ventanas. Está esperando entre los arbustos llenos de rosas y, entre ellas, parece la flor más hermosa y valiosa. El caballero le dice que ha traído a su invitada. Roxy Hart se vuelve hacia ellos y le agradece sinceramente que se haya acercado hasta ella. Fight abre la boca con admiración y sorpresa. Ella empieza a sonrojarse y, en su cabeza, hay una comparación de ese valiente y valiente Roxy Hart en el servicio. Roxy Hart le pregunta si le pasa algo. Él agita la mano en señal de pánico y vacila diciendo que no, que no pasa nada. Con voz temblorosa, añade que Roxy Hart es tan guapa que le ha sorprendido. Ella empieza a sonrojarse por tales cumplidos y sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. Dice, riendo y cerrando los ojos, que incluso a ella le gusta llevar vestidos de vez en cuando. Se pone la mano en el corazón y dice que ella tampoco le ha reconocido apenas. Fight se rasca la nuca, sonrojándose aún más de que Roxy Hart se haya fijado en su nueva ropa. De repente, Roxy Hart deja de reír y de sonreír. De esta reacción, Fight también deja de sonreír. Roxy Hart le sugiere que vaya más lejos. Caminan a lo largo del edificio, por un sendero rodeado de rosales. Fight se pregunta si no entrarán porque la puerta del edificio está muy atrás. Al cabo de un rato, se detienen. Y Fight se sorprende. Ve un pilar con una inscripción. Y delante de él hay una armadura. Al parecer, se trata del ataúd de alguien. Había flores blancas en el monumento. Roxy Hart dice que su padre se acerca al ataúd y le deja flores. Dice que hoy se lleva a este hombre al servicio. Y que su casa volverá a la vida. Fight sigue de pie detrás de él y mira sorprendida lo que ocurre. Sin comprender del todo la situación. Lo que la propia Roxy Hart está haciendo. Roxy Hart dice en voz alta que sólo han pasado cinco días desde que se enteraron de su muerte en Galiafeth. Como si no entendiera de qué está hablando. Dice este nombre en voz alta. La espada le dice que se trata de un continente al sur de la capital. Capturado por monstruos. Son extremadamente fuertes. Incluso los monstruos de aquí no son comparables a ellos. Fight reflexiona si la noticia fue hace cinco días. Entonces significa que él murió en la víspera del día en que ella estaba vigilando la puerta. Comprende que guardara tanto dolor en su interior. Vuelve a la realidad y oye la voz de Roxy Hart. Que le dice que el principal deber del caballero sagrado es luchar contra los monstruos que se han apoderado de Galia. Fight reflexiona y no cree que sea realmente posible luchar contra monstruos tan fuertes. De repente, Roxy Hart se levanta de sus rodillas y dice que, sin embargo, su padre no murió a manos de un monstruo. Fight se sorprende y pregunta qué significa. Entonces Roxy Hart le pregunta si ha oído hablar alguna vez del desastre del vientre de las Galias. Dirigiéndose a él aquí, la espada no se entiende y le pregunta si está hablando de un dragón celestial. Fight escucha y tampoco entiende de qué tipo de dragón celestial está hablando. La espada dice que se trata de una criatura que se pone al mismo tiempo con los terremotos y las inundaciones. Dicen que es imposible detenerla, por muy fuerte que sea una persona. Roxy Hart dice que parece que un dragón celestial apareció de repente y destruyó todo el ejército comandado por su padre. No ha habido un solo caso así en décadas. Añade que, tras el funeral de su padre y la herencia de hoy, por fin está descansando. Se hace el silencio. Roxy Hart sonríe, mirando hacia abajo. Su pelo ondea al viento. Fight está preocupada y dice que, por alguna razón, Roxy Hart parece tan débil con esa sonrisa amarga en los labios, que ve una noche santa indecisa. Su voz interior, profundamente oculta, le insiste en que debe hacerse más fuerte para no defraudarla. Roxy Hart le dice que a partir de ahora a ella Roxy Hart elevará el estatus de la familia. Luego mira a Fight y le pregunta si la ayudará. Él dice, con toda sombría que aquí frente a la tumba de su padre, él jura que hará todo por esto. Se colocan uno frente al otro, mirándose a los ojos. Roxy Hart le llama por su nombre y le agradece el juramento y la promesa. Hay un dilema en su interior. Fe sigue repitiendo con una voz terrible que esto no es suficiente y que necesita más. Necesita más comida. Fight está tumbada y dormida en una cama mullida con sábanas limpias y frescas. Hay una ventana junto a su cama para que le dé el sol al amanecer. De repente, se despierta abierto. Sus ojos e inmediatamente se endereza. Levanta los brazos para estirarse con alegría. Los rayos del sol le envuelven de inmediato. Sonríe, mirando a la calle a través de la ventana. Y dice que este es otro día maravilloso. En la calle, se encuentra con otro trabajador y le hace una reverencia, que le desea buenos días y le pregunta si ha dormido bien. Él también saluda y dice que está listo para trabajar. A continuación viene el proceso del trabajo en sí. La gente explica a Fight, señalando en un papel lo que hay que hacer. Lleva en la mano una caja de herramientas y varias tijeras. Un trabajador está cortando hojas de un gran árbol y Fight está sentada cortando arbustos. Trabaja con cuidado e intenta que todo parezca liso y fresco. Reflexiona con una dulce sonrisa en el proceso de trabajo que se ha probado a sí mismo en diferentes trabajos. Pero la jardinería, en su opinión, es lo que más le gusta. Termina con el trabajo. Ahora, todos parecen aseados y bien arreglados. Mira el árbol y piensa que, tarde o temprano, habrá que podar este gran árbol. En la profunda oscuridad de la noche, todos los trabajadores se reúnen para cenar. En la mesa hay hogazas de pan fresco. Un par para cada persona. Carne deliciosa y también verduras. Fight ve en su cena como su enorme carne está cubierta de salsa y se alegra de que la carne sea para cenar. Hoy, uno de los trabajadores con bigote dice en broma que Fight resulta ser una auténtica glotona. La chica pregunta, ¿cuál es el problema? Porque lo principal es que come bien. Fight empieza a comer, llevándose un trozo de carne a la boca y masticando con apetito. Piensa que es como si estuviera en otro mundo donde Rafael y los demás caballeros no le insultan. Todo parece muy bien. Pero hay una cosa que le resulta extraña. Come carne. Siente que algo va mal. Tiene hambre y no entiende por qué. Recuerda y se da cuenta de que es igual que la primera vez. Después de pensarlo, se da cuenta de que la sensación actual de hambre es aún peor que la última vez. Se obstina en pensar por qué se siente así. No oyó que nadie le llamaba, porque estaba sumido en sus pensamientos cuando le llamaron por segunda vez. Oyó su nombre e inmediatamente se lo llevó a la cabeza asustado. Resulta que se llamaba Roxy Hart. La ve mirándole con empatía y preocupación. Le dice que está un poco pálido y le pregunta si está trabajando demasiado. Le tiende la mano para asegurarse de que todo va bien. Fight piensa inmediatamente que no, que no puede tocarle. Él levanta bruscamente las manos y las agita, diciendo que está bien. Y luego, por autenticidad, repite. Al segundo siguiente, Fight se estremece. Se siente como si estuviera en un espacio mal ventilado y empapado de sangre. Empieza a sentirse mareado y muy hambriento. Al momento siguiente, se cae de la silla y pierde el conocimiento por completo. Roxy Hart se horroriza de que Fight haya perdido abruptamente el conocimiento. Fight siente una sensación en su interior. Describe perfectamente la sensación de hambre, el vacío que hay en su interior. Siente como si todo se lo pudiera tragar. Se despierta e inmediatamente se separa de la cama. Se da cuenta de que tenía tanta hambre que perdió el conocimiento. Se pregunta qué le está pasando. Se da la vuelta y ve una nota en la mesilla de noche. Coge un papel y ve que la carta es de Roxy Hart, que le pide que mañana se tome el día libre y descanse. Se frota la frente y piensa con amargura por qué. De entre todas las personas. Se desmayó delante de Roxy Hart. Mira por la ventana y se da cuenta de que no hay sol. El cielo está envuelto por muchas estrellas y la zona está iluminada por una luna brillante y fría. Se da cuenta de que ha estado durmiendo todo el día. Reflexiona sobre todo por la noche. Y luego pregunta a la espada si le parece extraño. Añade que nunca antes había experimentado tanta hambre. Le pregunta qué dirá la espada a esto. Y la espada responde breve y vagamente que es demasiado tarde y que la suerte ya está echada. Pero Fight no entiende nada. Entonces la espada le dice que cuantas más almas absorbe su habilidad, más fuerte se vuelve. Y ahora esa glotonería se ha convertido en un gusto. No hay forma de detenerla. Fight se quedó boquiabierta. Siempre querrá más. La espada dice que tiene un hambre inusual. Después de todo, sin esperar respuesta, la espada dice que es un modo de agotamiento. La fe no entiende lo que significa este agotamiento. Lo que significa la espada pide. Pide que se le permita mostrar y le dice que mire en el espejo. Se mira en el espejo y se da cuenta de que sus ojos son de color escarlata. Le envuelve el horror y el miedo. La espada dice que los ojos rojos son señal de que está agotado y que empeorará cada vez más hasta que muera. Fight se pone pálida. La espada vuelve a decir lo mismo que antes. No hay vuelta atrás fe con pérdida de esperanza y desesperación. Pregunta, ¿qué pasará si no absorbe otras almas? Lo que la espada dice a continuación es simplemente horrible. Dice que o bien morirá de hambre, cayendo al suelo desangrado, o bien acabará matando a otros. Fight empieza a temblar. Le corre el sudor. Dice convulsivamente que no, que esto no puede ser. Él baja. Sus ojos corren a los lados. Se queda inmóvil, sin saber qué decir. La espada concluye diciendo que no puede más. Puede seguir disfrutando de la vida como sirviente, pero que no olvide que no volverá. Verdad. La suerte ya está echada. A continuación, se nos muestra cómo Fight se viste con un uniforme oscuro, que le cubre todo el cuerpo, un montón de cinturones en el estómago y guantes ásperos en las manos. Con una espada sale corriendo a la calle en una noche oscura, pasando por la puerta. Corre por las calles presa del miedo y el pánico en esta noche profunda y oscura. Abre la boca. Traga aire. Con avidez. Sigue corriendo. Respira con dificultad y dice que le duele mucho, pero no está cansado. Solo tiene mucha hambre. Toma aire y siente bruscamente una especie de olor en tonos suaves y rosados. Absorbe este olor y nota que huele delicioso. Sao por la puerta y se encuentra con el hombre del caballero que los vigila. Fight no ve ni siente nada, excepto el olor más seductor. Le preguntan si se encuentra bien. Le parece que Fight está sufriendo. Fight apenas podía caminar con la cabeza gacha. Cuando siente la plenitud de este olor, levanta bruscamente la cabeza, mostrando sus hambrientos ojos rojos. El caballero ya está gritando de miedo. El otro caballero no tiene tiempo de preguntar qué ha pasado, pues el mismo se asusta de inmediato. Fight se contiene y dice que funcionan bien. Muestra un trozo de papel dejado por Roxy Hart, y los caballeros palidecen hasta el horror. Permanece en su sitio. Sale de la mansión y se pregunta cómo era cuando estaba cerca de los caballeros. Era como si hubiera vuelto en sí. La espada le dice que todo se debe a sus ojos rojos. Le informa de que si alguien es más débil que él, se convierte automáticamente en su presa. Fight empezó a comprender lo que acababa de ser. Se preguntó si había parecido demasiado sospechoso a aquellos guardias. La espada le tranquiliza y le dice que todo está bien. Mientras tanto, dos guardias discuten. Uno le pregunta qué acaba de soñar. El segundo asiente y dice que sólo está cansado. Por eso tiene esas visiones. La espada le dice a Fight que, en todo caso, sospechaban más de su comportamiento dudoso. Fight dice torpemente que, en su opinión, la espada tiene razón. Pasa por un montón de gente que se está divirtiendo esa noche. Entonces Fight empieza a sentir de nuevo ese olor embriagador. Sus ojos se iluminan de nuevo. Apenas camina entre la gente. Y con un escalofrío en el cuerpo. Piensa. ¿Por qué huele tan delicioso aquí? Le pregunta la espada. ¿Y ahora qué? Fight sigue a los hombres de negro impermeables y se da cuenta de que el delicioso olor proviene de los tres que van delante de él. Por sus piernas abiertas se ve que son caballeros. Todos llevan capas negras y parece que intentan esconderse de alguien. Fight deja pasar a mucha gente y decide decididamente seguir la misma Trinidad. Realmente desprenden un olor muy delicioso. Al parecer, el trío se dio cuenta de que alguien le seguía. Se detuvieron. Entonces Fett se sobresalta. Comprende que se trata de Rafael y sus otros camaradas. La misma chica con el pelo rosa. Un tercero indiferente y el propio Rafael con un desagradable cuadrado verde. Primero le miraron a él. Pero luego fingieron no conocerle y siguieron adelante. Al momento siguiente doblaron la esquina. Fight no entiende qué hacen ni por qué andan a escondidas. Se pregunta si también llevan ropa tan sospechosa. No cree que tengan buenas intenciones. No deja de observarlos mientras se dirigen en secreto a algún lugar. Piensa que, después de todo, son caballeros sagrados. Se pregunta qué estarán tramando. Entonces vuelve a sentir un hambre terrible. Agacha tristemente la cabeza y piensa que le gustaría seguirles más. Pero que ahora no es el momento. Empieza a correr porque necesita saciar ante su hambre. Llega a un lugar lleno de gente, probablemente guerreros. Están de pie con armas y diferentes armaduras. Mira a ciertas personas y piensa que esos tipos también desprenden un olor delicioso. El rostro de Fight sigue pálido y cansado. La espada le dice que lo más probable es que vayan a una cacería nocturna. La luna brilla con fuerza hoy. Así que su objetivo son los monstruos dormidos. Fight traga saliva. Abre la boca. Respira con dificultad y se da cuenta de que tiene que darse prisa para que los demás le presten atención. Uno le pregunta si caza solo y luego le llama estúpido. Otro añade que su equipo no vale nada y que nadie correrá a salvarle. Lo entienda o no. El tercero dice, qué pena. Y luego pregunta riendo si Fight quiere que vayan con él. Entonces todos los chicos empiezan a reírse. Fe, como si no los oyera. Le preocupa su agotamiento. Su hambre aguda. Que le nubla la mente. Comienza la caza. Mata goblins con gran velocidad y deseo. Ni siquiera tienen tiempo de hacer ruido antes de morir. Mata al primero. La sangre fluye. Luego mata al segundo. Luego al tercero. Y así sucesivamente. Pero no importa cuánto sean. Es demasiado poco para Fight. Necesita aún más. Agita su espada a los lados. Matando fácilmente a todos los goblins. Sus ojos ya se han vuelto locos. No puede oír ni ver nada a su alrededor. Está hambriento. Terriblemente hambriento. Aparecen más goblins en su camino. Estaban hablando entre ellos. Pero con un golpe de espada. Decapita a todos los goblins que se interponen en su camino. Hay duendes muertos que yacen en este bosque atravesados por espadas. Fight está de pie en el centro. Recuperando el aliento. Siente que el hambre ha remitido. Pero solo un poco. Exhala. Levanta la espada hacia sí para ver su reflejo. Dice que la gula ha consumido muchas almas. Pero sus ojos siguen enrojecidos. Se pregunta cuánto más necesita comer para que cese el agotamiento. La espada piensa al principio y luego dice que no parece que los goblins vayan a ser suficientes para él. Fight dice que entonces hay que cazar en otro sitio. Dice que se siente más fuerte que de costumbre. Pero no termina el pensamiento. Ya que la espada le dice que es a causa del agotamiento. Al igual que los ojos rojos. El aumento de la fuerza ayuda a la gula a saciarse. Mira hacia la espesura del bosque y piensa en los hobgoblins. Se rumorea que son duendes que se fueron a vivir a este bosque después de la evolución. Hay tres tipos de hobgoblins. Son los luchadores, los guardias y los arqueros. En su opinión, se las arreglará fácilmente con los luchadores y los guardias. Pero los arqueros ya serán un problema para él. Hay casos en que los caballeros murieron a causa de los arqueros. Ya que tienen armas de visión de largo alcance. Sobre todo porque las puntas de flecha están cubiertas con su propia cintura. Fe se alegra de que uno de los criados le enseñara esto. Nunca habría pensado que lo necesitaría tan pronto. Se adentra en el bosque y se encuentra con dos hobgoblins que disfrutan del sueño. Tumbados en el suelo junto a un árbol. Está evaluando al enemigo. Delante de él se encuentra un luchador hobgoblin. Su resistencia es de 230. Su fuerza es de 340. Su magia es de 110 al igual que su voluntad. Y su destreza es de 230. Y sus habilidades incluyen la posesión de una espada a dos manos. Fe piensa en su habilidad. Dirige su mirada al segundo hobgoblin, que es el guardián. Escucha una habilidad interesante. Tiene resistencia creciente a un nivel medio. Acercándose al goblin, le pide perdón mentalmente. Al segundo siguiente, el duende pierde la cabeza. De tal ruido, el segundo duende se despierta. Consigue gritar algo que Fight nota y piensa. ¿Está realmente pidiendo ayuda? Si es así, no lo permitirá. Así que inserta su espada justo en su boca. Su gula se activa a sus habilidades. Se añaden un aumento de la resistencia en el nivel intermedio y la posesión de una espada a dos manos. Fight se siente mejor. Deja atrás a los goblins y decide continuar su caza. Adentrándose más en la espesura del bosque. Algún tiempo después de cazar, cuenta sus presas y acaba con 45. Entonces se da cuenta bruscamente de que ya no tiene hambre y, además, los ojos rojos han desaparecido. La espada le dice que el agotamiento parece haber cesado. Fight se agarra al árbol. Exhala de alivio porque por fin ha terminado. Dice que quiere tomarse un descanso. La espada le aconseja entonces que se suba a un árbol, porque puede haber otros duendes merodeando. Para entonces, ya no tiene la ganancia que da este agotamiento. La fe concibe y dice que la espada tiene razón. Se sube a un árbol y dice que, en cualquier caso, ya ha matado suficientes monstruos como para quedar exhausto. La espada dice que probablemente ya se dio cuenta de que no es tan fácil satisfacerlo. Y si no quiere atacar a alguien, entonces necesita cazar monstruos regularmente. Tumbado en una enorme rama de un árbol de la fe, este pensamiento no le alegra. Dice que va a cazar porque no quiere volver a pasar tanta hambre. Llega a la conclusión de que es hora de volver. Entonces oye un ruido terrible. Se asusta y no entiende lo que acaba de pasar. Mira hacia abajo y ve a un enorme jocoblín arrastrando a una víctima que es un humano. Babeando por la boca. El mismo es mucho más grande en tamaño que aquellos con los que Fight luchó. Hace ruidos fuertes y aterradores. Fight se tapa la boca disgustada. Dándose cuenta de que en realidad se trata de un simple hombre que fue de caza. Reflexiona que la gente común no entra en el bosque hobgoblín. Lo que significa que este es uno de los tipos que vio el día anterior. Recuerda a esos tres guerreros. Piensa que pretendían ser peces gordos. Y al final murieron tan estúpidamente que se fija en este monstruo para evaluar sus capacidades. Resulta ser el rey goblin que tiene todas las habilidades. Varias veces superiores a las de otros goblins. Sus habilidades también incluyen la regeneración. Se sorprende al descubrir que se trata del rey goblin. Ha oído que le llaman el jefe de este bosque. Y ahora entiende por qué le llamaban así. Reflexiona que un encuentro así es probablemente muy raro. Sus estadísticas aumentaron al absorber muchas almas. Se pregunta qué debería hacer. Fight se decide y desciende del árbol y sigue a este rey para ver a dónde va. Finalmente, el rey goblin llega a tal lugar lleno de flores. Se sienta junto a un árbol y está a punto de empezar a comer. Fight está observando todo esto escondida detrás de otro árbol. Se tapa la boca para no vomitar. La espada le pregunta si estaba realmente asustado. Porque es obvio que no merecía la pena esperar a otro. Fight se siente y quiere decir algo. La espada le dice que está seguro de que Fight sabe perfectamente lo que les pasa a las personas que mueren a manos de monstruos. Fight le dice que lo entendió. Así que la espada no puede continuar. Sabía que nunca lo había visto con sus propios ojos. Aunque sabía que los monstruos se comen a la gente. Pero al ver un susto tan grande en persona. Se pone serio y decide que ya es hora. Se acerca sigilosamente por detrás sin hacer ruido. La espada le dice que no se apresure. Fight acepta y obedece. Camina lentamente hacia el árbol y levanta su espada. La espada le da la orden de atacar. Fight obedece inmediatamente y golpea al jefe goblin en el hombro con un golpe que le hace sangrar. Fight se aleja inmediatamente. Pensando que lo ha conseguido. La espada le dice que no se relaje. Porque está vivo. El monstruo enloquecido levanta su bate y golpea a Fight con un grito. Los ojos de Fight están llenos de miedo y horror. La espada llama bruscamente a Fight por su nombre y le dice que se aleje. Él obedece y salta hacia atrás con facilidad. Levantándose del suelo. El amargado re goblin sin un brazo. Golpea el suelo con su bate cuando el propio Fight se ha alejado. Fight se cubre con las manos. Incluso las flores vuelan hacia él después de ese golpe contra el suelo. Comprende que estuvo muy cerca. Se encuentra a unos dos metros del monstruo. Una energía oscura emana del rey goblin. Lo que indica que está furioso. El monstruo ruge. Tiene la boca tan abierta que ya se le ve toda la cavidad bucal. La espada advierte a Fight que aún está en peligro. Así que ahora mismo irá de nuevo a por él. Levanta el bate. En ese momento Fight está justo delante de él y debajo del bate. Pero en cuanto el monstruo baja el bate con un golpe. Fight salta y se aleja cada vez más. El monstruo no se da por vencido y ataca a Fight una y otra vez. Sin darle un respiro de saltar. El monstruo gruña aún más. Y su mal humor es visible en su rostro furioso. Se detiene un segundo. Respirando con dificultad. Fight comprende que es tan fuerte. Y por supuesto. Si cae bajo este garrote. Morirá definitivamente. Ve al regablan apretando su garrote. Fight empieza a tener miedo y a desconfiar. Pero la espada dice que. En general. Se permite el garrote. Así que la espada le pide a Fight que confíe en él. Con una exhalación. Fight salta bruscamente del suelo y grita que confía en la espada. El Goblin ve esto y ataca a Fight también con un gruñido. Pero en el segundo siguiente. El monstruo pierde el equilibrio y cae hacia atrás por el hecho de que la espada de Fight atravesó su cuerpo. Fight dio un puñetazo confiado. Apretando los dientes y venciendo su miedo. No se detiene en un golpe seguido de un segundo. Lo que priva al monstruo de un segundero. El rey Goblin solo gruñe por el dolor y el odio que Fight le ha causado. No puede hacer nada porque ya no tiene manos. Pero en el segundo siguiente. Fight decide acabar con el monstruo y clava su espada justo en la boca del monstruo. Que había estado gruñendo de dolor antes de que el monstruo empezara a caer hacia atrás. Se activa gula de fe. El sistema notifica que se ha añadido regeneración a sus habilidades. Baja la espada y exhala tranquilamente. Diciendo que ha triunfado. Se sienta en el suelo y mira al cielo. La espada le dice que ha sido un gran trabajo. Entonces la espada añade de repente que debería ser suficiente para desbloquear su primer rango. Fight no entiende de qué habla y pregunta de qué primer rango habla. La espada nos dice que puede adoptar otras formas. Fight se pregunta cuántos puntos necesita para esto. La espada responde que es todo lo que ha ganado desde su primer encuentro. A Fed no le gustó ese número. Dice que es demasiado. La espada dice que tomar todo es su naturaleza. Luego añade que si Fight no desbloquea el primer rango, perderá el derecho a poseerlo. Le da derecho a elegir lo que realmente quiere. Se hace el silencio y Fight mira la espada que yace a su lado. Entonces Fight le pregunta con una sonrisa. Lo ávido que está de fuerza. Y luego añade que ni siquiera necesita pensar. Coge una espada. La levanta delante de su cara y dice con orgullo que es su único compañero. La espada dice con orgullo que definitivamente no se arrepentirá de su elección. Y luego ofrece una idea brillante, que es que se queden juntos. Todo se vuelve dorado y brillante. Fight se sobresalta un poco por la sorpresa. Ya se tapa los ojos porque hay tanta luz que todo le ciega los ojos. El poder mágico envuelve primero a la espada y luego al propio Fight. La espada comienza a flotar en el aire. Fight la suelta y, con solo mirarla, admira el espectáculo. En esta noche oscura, todo se vuelve tan luminoso que parece que ya ha llegado la mañana. Y todo queda envuelto por la aurora del cálido sol. La ventana del sistema se abre delante de Fight, donde dice que sigue en el primer nivel. Pero sus indicadores han aumentado varias veces. Está sorprendido por tanta cantidad y no puede creer que este sea el nuevo él. La espada también cambia y dice que es cierto y que ahora tiene una nueva forma. Ahora resulta ser un arco. Una nueva forma de arco mágico. La espada le dice que ahora le ayudará en dos aspectos a la vez. Mira su nuevo arco y sonríe suave y tiernamente. Piensa y quiere decir algo. Pero la espada que se adelanta a sus pensamientos le dice que aún quedan de segundo y tercer rango, pero que necesitarán muchas características. Aquí la espada finge haber pasado por alto algo importante. Fight, asustada, pregunta, ¿qué es? La espada responde bruscamente que hay algo detrás de ella. Fight consigue darse la vuelta y ve algo volando hacia él. Logra esquivar y la lanza vuela a pocos centímetros de él. La espada le advierte de que todas le están apuntando. Fight mira a su alrededor asustada e intenta encontrar el origen de las flechas. La espada le grita que otra flecha está volando. Fight reacciona con rapidez e inmediatamente se tumba en el suelo para que la flecha vuele sobre él a poca distancia. Fight está justo al lado del rey goblin asesinado. Se esconde detrás de su enorme cuerpo. Agachado, mira a su alrededor, sin entender en absoluto dónde están todos. La espada le dice que intente apuntarles. La espada dice que, gracias a su nueva forma, sólo necesita saber su ubicación de forma aproximada. Fight no entiende y pregunta, ¿y las flechas? Él responde que se materializan a partir del maná. Fight comprendió de qué se trataba e inmediatamente se dispusó a usarlas. Se concentra y la flecha impacta justo en la cabeza de este goblin, que inmediatamente grita algo en su lengua materna, pero está claro que grita de dolor. Fight exhala tranquila y feliz de haber tenido éxito. Se acerca al goblin asesinado y ve que ya se evoca abajo con una flecha clavada. Cabeza, que está brillando intensamente. Todo el poder y las características del duende asesinado se transfieren a la codicia. Parece como si la cebolla absorbiera y atrajera toda esta magia oscura como un imán. Feth Sunry mira las estrellas y dice que ahora tienen que volver a casa antes de que amanezca. La espada le pregunta si va a coger la oreja del rey goblin que estaba a punto de dejar. Y responde que no quiere llamar la atención. Luego pensando. Al final, esta profunda noche, Fight sale de la oscura espesura del bosque con una enorme bolsa donde se encuentra el año de este rey goblin. Ya en un día luminoso, en el que el sol es especialmente persistente y no hay tantas nubes en el cielo. Se oyen los golpes en el Roxy. Dura finca rodeada de montañas y campos. Hay un golpe. Luego dos golpes seguidos. Fight se despierta. Está tumbado de lado, mirando hacia la ventana. Apenas se levanta. Se dirige a la puerta y la abre. Se frota los ojos porque los tiene pegados por no haber dormido lo suficiente. Pregunta quién está ahí. De repente, ve allí a Roxy Hart. Se despierta bruscamente de tal sorpresa. Roxy Hart está de pie frente a él con una cesta llena de unas frutas que parecen uvas verdes. Roxy Hart va vestida con un uniforme de noche. Lleva el pelo suelto. Primero le sonríe y luego le pregunta seriamente cómo se siente. Y después, como para rematarlo, le llama por su nombre. Fight se asusta y se frena. Se mira la ropa y se da cuenta de que se ha dormido con la camiseta puesta. No sabe qué decirle. Roxy Hart está aún más preocupada y dice que, en su opinión, necesita descansar más. Fight vuelve a agitar activamente las manos y dice que él está bien. La cara de Roxy Hart muestra que se alegra de oírlo. Le sonríe. Baja la mirada y le dice que ha venido a ver cómo estaba. Además, le ha traído comida. Roxy Hart dice que estas uvas fueron cosechadas en los viñedos del corazón y que fueron entregadas esta mañana. Son jugosos, de color verde, por lo que sus frutos son definitivamente delicioso. Fight pregunta si sus tierras producen mucha uva y le quita una cesta de uvas de las manos. Roxy responde que sí y que es un lugar muy bonito. Roxy Hart extiende la mano hacia la cesta y arranca una uva de la vid. Luego se lo da directamente a Fight, diciendo que son bastante frescos. Fight empieza a sonrojarse ante tanta piedad y cortesía. Cierra la boca con fuerza, sin saber qué hacer. No se niega, pero no se lleva inmediatamente las uvas a la boca. Solo dice que parecen muy sabrosas. Roxy Hart, sin duda, le da la razón. Su romance se ve estropeado por la criada, que le dice a Roxy Hart que el tiempo se ha echado atrás. Roxy Hart es una mujer formidable con uniforme de criada y gafas. Roxy Hart se vuelve hacia ella y le dice convulsivamente que ya está en camino. La criada da media vuelta y se marcha, seguida por la propia Roxy Hart. Roxy Hart vuelve la cabeza hacia Fight, le hace un gesto con la mano y le dice que descanse. Entonces ella se da la vuelta recordando algo importante y dice que planea volver a sus tierras. Así que le ofrece que vayan juntos con ella. Aquí, Fight permanece en el pasillo de la finca con la boca abierta de la impresión. La puerta se cierra y el rostro de Fight se enrojece de emoción. Reflexiona y llega a la conclusión de que Roxy Hart está ocupada, como de costumbre, pero no cree que un prebello como él pueda ayudarla en nada. Pero tal vez si se vuelve más importante, no termina de hacerse a la idea tan brillante. Sacude rápidamente la cabeza, ahuyentando pensamientos innecesarios, y dice que eso es sencillamente imposible. Entonces se detiene bruscamente y dice que, si lo piensa bien, es su día libre. Se regocija con la idea, aprieta el puño, llega a la ciudad, al distrito comercial. Lleva un traje estrictamente clásico y una espada en la cadera, paseando por la calle. Como aún es temprano, decide pasear por las tiendas. Primero, inspecciona todo tipo de platos. La habilidad de evaluación ayuda mucho en estas situaciones. Coge una jarra grande, la examina por distintos lados y la vuelve a colocar en su sitio. De repente, su mirada se detiene en la máscara de calavera negra que hay sobre la mesa. Entre otros recuerdos junto a ella, en una caja, hay joyas. La fe tiene una evaluación de la cosa. Se le muestra que su protección es 20i. En general, esta máscara oculta la identidad del propietario, por lo que será protegido. Al momento siguiente, el vendedor ya está dando las gracias a Fight por la compra, y el propio Fight abandona alegremente el mostrador con esta máscara de calavera negra en las manos. La espada señala que ha encontrado algo bueno. Fight está de acuerdo con él. Es para excursiones nocturnas, pero el caza monstruos casi todos los días que quiere esconderse. Una de las personas está discutiendo. Uno pregunta si el otro ha oído hablar de duendes. Entonces Fight se queda inmóvil. El segundo responde que han encontrado toda una montaña de cadáveres. El primero informa de que toda la ciudad está hablando de ello. Su interlocutor añade que parece obra de algún tipo de monstruo. Uno de ellos oyó que había Zama de la familia Blalack decidió someterlo. Fight se vuelve bruscamente en cuanto oye el nombre de Bayak. Se acuerda de Rafael. Entonces recuerda todas las situaciones relacionadas con este apellido. Fight empieza a enfadarse por estas palabras sobre el alivio pensando que no tienen ni idea de quiénes son. Pero entonces se da cuenta de que esta es la alineación perfecta para él. Por fin puede entenderlo todo. Ya le crujen los dientes. Después vuelve a quedarse helado cuando se entera de que esta mañana alguien ha plantado las orejas del rey demonio en el umbral de un orfanato de los Barrios Bajos. Como si se tratara de un donativo. El segundo apoya y se sorprende. Imagina cómo las monjas encontraron esta oreja en el umbral de sus puertas. Como esta niña se alegra y ríe. El hombre dice que ha oído cómo los niños se sacian de comida deliciosa. Entonces Faith. Al oír esta noticia. Sonríe inmediatamente. Un transeúnte dice que al tipo que vomitó la oreja lo están buscando como locos. Espera que lo encuentren. Noche profunda cubierta de numerosas estrellas. En las oscuras profundidades del bosque. Vuelven a producirse asesinatos. Fight salta desde el suelo y ataca al duende que. Presa del pánico. No sabe qué hacer. Se queda inmóvil. Solo abre la boca de par en par. Contra el fondo de la luna. La capa y la máscara de Fight parecen especialmente intimidantes. Salta directamente hacia él con la espada en alto y corta a este goblin con facilidad. Al minuto siguiente. Está sentado en un árbol hueco. Cruzando las manos delante de él y suspirando pesadamente. La espada dice que parece que ya se ha acostumbrado a la doble vida de sirviente y cazador. El hombre responde que es cierto. No quería volver a pasar hambre. Levanta la cabeza y dice que. Además. No saben qué hacían Rafael y los demás. Recuerda sus caras y dice que está seguro de que traman algo de lo que no ha recibido nueva información desde hace mucho tiempo. La espada le dice que no son tan estúpidos como para dejar huellas. Fight dice que tiene razón. Piensa y dice que. En este caso. Se limitará a atraerlos. De repente. Oye ruidos de pasos y conversaciones. Gira bruscamente la cabeza en la dirección del ruido. Ve a varios caballeros. Hombres que caminan por el bosque. Tres goblins con armas están de pie en el fondo. Estos caballeros intentan atacarlos con miedo y horror. Fight se levanta de su asiento y observa que esto es muy conveniente. Los esquiva por el otro lado. Se detiene junto a un árbol y observa sus acciones. Uno de los tres les dice a los otros que no tengan miedo de los hobgoblins y luego los llama novatos. El segundo. Aparentemente enfadado. Pregunta. ¿Y no es el mismo un novato? El tercero les pide que estén más callados. Porque si hacen mucho ruido puede aparecer un monstruo. Sobre el que hay tantos rumores. Los dos están de acuerdo. Sacan sus armas y escudos. Animándose unos a otros a gritar que tienen que avanzar. Al segundo siguiente. Gritan a coro que tienen que atacar ya e inmediatamente atacan todos juntos a esos goblins. Los goblins ya querían volver la cabeza. Pero alguien se adelanta a los caballeros. Ni siquiera tienen tiempo de rastrear lo que acaba de ser. Se quedan paralizados con la boca abierta. Fight está de pie frente a ellos con una máscara aterradora. Capa y espada en las manos. Y bajo ellas hay goblins muertos a los que mató de un solo golpe de espada. Fight salta al momento siguiente y abandona el lugar. Asustando aún más a aquellos guerreros. Se esconde en la espesura del bosque. Dejándoles estos goblins muertos. Los tres se dan cuenta de que el monstruo del que estaban hablando apareció justo delante de ellos hace un segundo. Gritan que este es el monstruo. Fight se aleja de ellos y observa que, en realidad, todo ha salido bastante bien. La espada responde con aprobación y dice que lleva una capa negra con capucha y una máscara de hueso. Y que tiene el aspecto que corresponde a un lamebotas. La fe dice que si apareces en público, tarde o temprano, aparecerán. Vuelve a recordar a Rafael y a sus camaradas con sonrisas insidiosas y astutas que no presagian nada bueno. De repente, la espada grita su nombre. Inmediatamente se detiene y siente la energía de otra persona, de color oscuro. Siente que algo se le acerca ahora a gran velocidad. Es un duende, presumiblemente una mujer. La espada le grita inmediatamente que el peligro está detrás de él. Se da la vuelta y ve a una mujer duende que se precipita furiosa hacia él, dispuesta a llevarlo por el mal camino. Fight reconoce en ella a la reina goblin e inmediatamente empieza a huir de ella. La espada le dice a Fight que algo le pasa. La reina duende parece haberse vuelto loca. Por alguna razón, nada la detiene. Corre hacia él con la boca abierta a gran velocidad. En sus manos tiene una especie de brazalete con un colgante. Entonces Fight se da cuenta de que ese brazalete lo llevaba el rey goblin cuando lo mató. Se da cuenta de que ha venido a por él para vengar a su marido. Fight se detiene y se vuelve para mirarla. Se balancea y golpea con gran fuerza en dirección a Fight, que consigue rebotar en el suelo. Escapando así de su golpe, la reina goblin reacciona muy rápido a los movimientos de Fight, por lo que levanta inmediatamente la cabeza y prepara el siguiente golpe. En cuanto extiende el brazo con un puñetazo, Fight, apoyándose en sus propios bíceps. Salta aún más lejos de ella. Se quedan inmóviles un segundo, mirándose el uno al otro. La reina duende se enfurece y grita, levantando la cabeza. Gruñe tan fuerte que las ventanas se romperían si estuvieran cerca. Espada dice que la ha vencido la locura. Él no sabe lo que ella puede hacer. Así que le aconseja a Fight que tenga cuidado. Fight dice con confianza que no ve problemas aquí con las nuevas fuerzas. Se levanta del suelo. Salta alto, incluso más alto que la propia reina. La espada se transforma en un arco. Dispara una flecha mágica a la reina goblin en gravedad cero. La flecha se precipita directamente hacia ella y le da justo en el ojo. Se tapa los ojos con las manos del dolor. Gruñendo cada vez más fuerte por el dolor. Fight no se detiene ahí. Salta aún más alto y antes de matar finalmente al duende reina le dice que le disculpe. La sangre mana del ojo de la reina. Pero en el segundo siguiente, pierde por completo su aspecto y se convierte finalmente en un cadáver. Cae de espalda sin vida. Fight aterriza en el suelo y le dice que salude a su marido. Abandona tranquilamente el lugar. Pero entonces oye gritos. Se detiene. Se vuelve hacia el ruido y ve a esas tres personas huyendo de este lugar del miedo y el horror. Dice, parece que lo han vuelto a ver. La espada añade que, en general, Fight se ha pasado un poco. Fight responde que es incluso mejor para él, porque así atraerán más rápido a los caballeros sagrados y les obligarán a actuar. En un día soleado y luminoso, la fe trabaja sin descanso. Han pasado varios días desde entonces y sigue llevando una doble vida. Durante el día, es sirviente y, por la noche, cazador, deja de cavar. Se seca el sudor y exhala. Aún pensando que algo, los caballeros siguen sin hacer nada. Piensa que tal vez debería pedir consejo a la señora. Roxy Hart, pero tiene muy poca información sobre rifas. De repente, oye un sonido. Ve a Roxy Hart acercarse a la puerta. Roxy Hart mira a lo lejos con una sonrisa que le interesa. Fight se le acerca y le dice que luce completamente diferente. Y luego pregunta por qué tal cambio. Ella oye su voz. Se vuelve hacia él. Le llama por su nombre y le dice que ha aparecido justo a tiempo. Le dice a Fight que tiene un recado para él. Él pregunta qué tipo de misión y ella. Con una amplia sonrisa y levantando el dedo índice. Dice que se trata de una misión muy importante y de alto secreto. Fight está seriamente sorprendida por la declaración de Roxy Hart. Le pregunta de qué tipo de encargo se trata. Si es alto secreto. Ella revela la esencia y dice que va a inspeccionar a los residentes y que él irá con ella. Lo dice con seguridad. Señalando a Fight con el dedo índice. Fight sigue sin entender lo que significa inspeccionar a estos residentes. De repente, Roxy Hart se acerca demasiado a Fight y, tapándole la boca con la palma de la mano, le susurra que se trata de una inspección de alto secreto. Esta es una investigación de cómo viven los campesinos. Y que la comprensión de tales cosas como un deber inherente de cualquier caballero santo aquí. Fight ya grita que no esperaba menos de ella. Piensa que la idea de Roxy Hart es una gran idea. Roxy Hart dice que entonces la acompañará. Luego vuelve de nuevo a la realidad. Ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. Roxy Hart lo agarra por el cuello y lo arrastra. Roxy Hart le tranquiliza y le dice que ella lo arreglará todo para que él no tenga que preocuparse. Así que se encuentran en una calle llena de gente, donde Roxy Hart está mirando algunas cosas con mucho interés. Fight permanece en silencio detrás de ella, pensando que, por supuesto, le han arrastrado hasta aquí. Pero es la primera vez que ve sonreír así a la señora Roxy Hart. Por lo general, siempre está alerta. Pero en el fondo, al parecer, sigue siendo una chica corriente que quiere divertirse un poco. Cree que debería proporcionarle una escolta adecuada. Le pregunta qué está mirando. Ella se vuelve hacia él y le responde que está mirando joyas. Señala un hermoso joyero. Un colgante de piedra azul al lado. El mismo colgante, pero de un diseño diferente. Y la piedra parece malaquita. Añade que su precio también es asequible. Pero en cuanto anuncia que el producto cuesta solo una moneda de plata, Fight casi se desmaya. De repente, algo llama la atención de Fight. Le pregunta a Roxy Hart qué es. Señala la caja con las piedras. Roxy Hart responde que no son piedras polacas. Puede que dentro haya una gema, o puede que no. El vendedor escucha su conversación e inmediatamente los recoge. Diciendo que solo cuesta 10 monedas de cobre. Y luego le pregunta si quiere probar suerte. Fight reflexiona que 10 no es el precio más barato. Mira a un corazón alegre y feliz Roxy. Extiende la mano hacia las piedras y mentalmente pide perdón al dueño. Porque puede ver dónde hay una piedra y dónde no. Finalmente elige una piedra. Se la entrega a Roxy Hart y le dice que es un regalo suyo. Roxy Hart está muy contenta e incluso se sonroja un poco. Le pregunta si está seguro. Él responde que es para agradecerle todo. Fight se dirige al vendedor y le pide que le dé una herramienta. Pero entonces Roxy Hart acaba de romper una piedra con sus propias manos. Se alegra. Porque realmente hay una joya dentro. Fight y el vendedor se quedan estupefactos. Con los ojos desorbitados. Roxy Hart levanta alegremente esta piedra azul al sol y la examina cuidadosamente. Fight la observa. A través del sol. Esta piedra luce especialmente bella cuando los rayos del sol atraviesan. Cada uno de sus cristales formando una nueva forma y trayectoria de la luz. Se vuelve hacia él y le da las gracias. Aprieta la piedra contra su pecho y le dice que la guardará como un tesoro. La incómoda Fight se rasca la cabeza y dice que se alegra de que le haya gustado el regalo. Así esta piedra. Por diez monedas. Se convierte en algo significativo para ambos. Continúan su paseo. Roxy Hart pregunta. A él. Niño. Si realmente perdió a su madre. Este niño es muy pequeño. Tiene los ojos llenos de lágrimas. El mismo se agarra los calzoncillos. No levanta la vista. Le parece que un poco más y tendrá una rabieta. Fight dice que es realmente un problema. Roxy Hart dice que no pueden dejarlo. Se acerca a él y se agacha. Al principio. Le pregunta suavemente si ella y su madre se han separado en algún lugar aquí. El chico no puede responder nada. Se acerca aún más a él y empieza a organizar un interrogatorio. Atiborra al pobre chico con preguntas sobre cómo es su madre. ¿Cuáles son sus rasgos? Al momento siguiente. El chico se pone histérico. Llora como un río. Gritando muy fuerte. Está claro que tenía más miedo de la propia Roxy Hart que de estar perdido. Roxy Hart. Intuyendo que al parecer a los caballeros sagrados no les gustan los niños. Se aparta y se da la vuelta. Colocándose de espaldas a ellos. Fight se pone manos a la obra. Inmediatamente le sugiere que busquen juntos a su madre. El niño deja de llorar. Se seca las lágrimas con las manos y pregunta si realmente van a buscar a su madre. Fight sonríe con los 32 dientes y asegura que es cierto. Da un pulgar hacia arriba. El niño ya empieza a sonreír de alegría porque pronto encontrarán a su madre. Así que los tres empiezan a buscar a su madre. El niño va de la mano de Fight. Preguntan a los transeúntes. Uno dice que no. Piensan a dónde ir y a quién preguntar. Pero entonces el estómago de Fight empieza a rugir. Está claro que al chico tampoco le importa comer. Al cabo de un rato. Están de pie en la calle y comen apetitosamente carne en brochetas. Roxy Hart está de pie detrás de ellos y mira a estos chicos con amor. Se acerca el atardecer. Siguen buscando. Finalmente se acercan a la fuente y llegan a la conclusión de que su madre no está por ninguna parte. El niño se sienta en el borde de la fuente y, con tristeza, baja la cabeza. Fight sugiere que es mejor continuar la búsqueda mañana porque el sol ya se está poniendo. El niño empieza a llorar de nuevo, llamando a su madre. Roxy Hart le tiende la mano y le dice que hoy se quedará en su casa. Le promete que mañana la encontrarán. El chico no le coge la mano. Le tiembla todo el cuerpo. Un segundo más tarde, se pone histérico y vuelve a vomitar, gritando y llamando a su madre. Fight y Roxy Hart se sienten incómodas con esto. No pueden escuchar tranquilamente el llanto de un niño. Pero, desde lejos, se oye una voz que llama a su hijo, a su chico. Roxy Hart y Fight se giran hacia la voz. Ven a una mujer corriendo hacia un niño. El niño ve a su madre y, feliz, se levanta de la fuente y corre a su encuentro. Fight se hace a un lado para dejar pasar al niño. A continuación, Roxy Hart y Fight ven como madre e hijo se reencuentran. Ambas derraman lágrimas. Fight dice que eso es bueno. Roxy Hart está de acuerdo y dice que ya ha empezado a preocuparse por lo que pasará después. La madre se inclina ante Fight y Roxy Hart en señal de gratitud. Se marchan. El niño se da la vuelta y les da las gracias, llamándoles hermano y hermana. El niño le saluda y Roxy Hart le devuelve el saludo. Fight dice que parece que Roxy Hart se ha encariñado. Roxy Hart se vuelve hacia él. Le sonríe amablemente, lo que le da tranquilidad. Fight se congela y se ruboriza de nuevo. No sabe qué decir. Roxy Hart le pregunta tranquilamente qué es. Fight se da la vuelta bruscamente asustada, diciendo que es hora de volver. De lo contrario volará. Roxy Hart comprende lo que está pasando. Así que ella misma se apresura, llamando a Fight para que vuelva a casa lo antes posible. Ella ya está corriendo a casa. Y la propia Fight le sigue. De repente, Roxy Hart dice que hay novedades sobre lo que ya ha dicho antes. Luego dice que la acompañará la próxima semana. Dice que irán juntos con una sonrisa tan alegre. Fight se sonroja de nuevo y se limita a darle la razón, diciendo que estaría encantado de hacerle compañía. En el carruaje, Roxy Hart le pregunta a Fight si no quería ir con ella. Levanta la cabeza y vuelve a preguntar. Se oye a Roxy Hart desde la calle en el carruaje diciendo que Fight parece deprimida. Fight estaba pensando en Rafael y sus camaradas. Entonces se da cuenta de que no es el mejor momento para pensar en ellos. Ahora, debe disfrutar del viaje con la señora. Roxy, finalmente, le responde que no, que se está divirtiendo mucho. Se ha enterado de que es época de vendimia. Y la que Roxy Hart le agasajó hace poco estaba muy sabrosa. Roxy Hart sonríe y se da cuenta de que Fight siempre empieza a hablar de comida. Gira la cabeza hacia la ventana y dice, mirando a la naturaleza, que al principio estas tierras no eran aptas para la viticultura. Tras varias generaciones de trabajo para mejorar el suelo, junto con los habitantes, la tierra se hizo finalmente rica y apta. Se considera patrimonio de la familia Hart. Fight sonríe y dice que es precioso. La propia Roxy Hart le devuelve la sonrisa encantadora, con los ojos cerrados. Luego frunce un poco el ceño y dice que han aparecido monstruos que se apuntan a las obras de sus trabajos. Fight se dio cuenta de que estaba hablando de los kobolds, que son criaturas viles y que están más allá de los dientes de un guerrero normal y corriente. Estos kobolds parecen hombres lobo, tienen una fuerte conciencia de rebaño, y siempre actúan en grupo debido a su buen olfato. Es imposible pillarles por sorpresa, por lo que es difícil hacerles frente. Roxy Hart dice que todos los años vuelve a su tierra natal, en parte para hacer frente a esta plaga. Porque este año no es una excepción. Hay silencio por un segundo, y este silencio es destruido por otro estruendo del estomago de Fight. Él ya está avergonzado de ser atrapado cada vez que Roxy Hart solo se ríe suavemente. Fight llega a la conclusión de que la habilidad de la gula reaccionó a los kobolds. Luego resulta que las almas de los simples goblins ya no le bastan. Mientras conducen tranquilamente y ambos sumidos en sus pensamientos, el taxista grita con fuerza el nombre de Roxy Hart. Ambos, como si se despertaran de un profundo sueño, reaccionan muy bruscamente al ruido. Roxy Hart abre inmediatamente la puerta del carruaje y pregunta qué ha pasado. El cochero se queda paralizado, asustado, sin atreverse a decir nada. Aquí, tanto Roxy Hart como Fight ven la razón de este comportamiento. No pueden creer que haya kobolds justo en el camino. Bloquean su camino en manadas. Parecen un poco diferentes de los kobolds. Caminan sobre todas las patas. Roxy Hart dice que no son kobolds, sino lobos aéreos que han elegido la pradera local. Aparecieron porque olieron su aroma. Roxy Hart llama a Fight por su nombre y le dice que de un paso atrás, los mata con un movimiento de su espada, diciendo que son mucho más débiles que los kobolds. Salta de un lado a otro, haciendo que los lobos pierdan la vigilancia. Al segundo siguiente, una espada se clava en la cabeza de uno de estos lobos. Le quita la espada al lobo y ella sola hace frente a toda la manada de lobos. Todo este tiempo, Fight se quedó detrás y observó. Él está encantado, lo cual es de esperar. En su opinión, ella no lleva el nombre del caballero sagrado por nada. Finalmente llegan a su destino. Roxy Hart les dice a todos que ha vuelto. Están de pie en una casa grande con un techo rojo. Una atractiva mujer sale hacia ellos. Va acompañada de una criada que la lleva de la mano. Esta mujer felicita a Roxy Hart por su regreso. Esta es la madre de Roxy Hart. La chica está enfadada porque le dijo que no era necesario encontrarse así con ella. La madre de Roxy Hart dice que se siente bien. Luego mira a Fight y le pregunta quién es este joven. Él reacciona inmediatamente y le hace una reverencia. Roxy Hart es su nueva criada. Fight da su nombre y le dice a la madre de Roxy Hart que está encantado de conocerla. La madre de Roxy Hart sonríe y dice que es mutuo. Se llama a Asha Hart. Fight piensa que es muy amable. Se ha enterado de que padece una grave enfermedad. Pero, a pesar de ello, tiene muy buen aspecto y ha salido a su encuentro. De repente, Asha Hart le pregunta inmediatamente a Fight si le gusta la propia Roxy Hart. La propia Roxy Hart se incomoda y Fight ya tose de tanta sorpresa. Roxy ya se sonroja por la vergüenza y le pregunta a su madre que le está diciendo. Mamá dice que quería saber si le gusta la nueva amante. Entonces el propio Fight recobra la conciencia y se da cuenta de que se lo estaba pidiendo en ese sentido. Le dice que la quiere mucho, tanto que está dispuesto a servirla el resto de sus días. Comprende que su estatus social es demasiado diferente, pero al menos como sirviente. Cree que es digno de él. Se hace el silencio y mira a Roxy Hart. La ve roja como un tomate, muy insegura y torpe, tocándose los dedos. Es demasiado tímida para mirarle a los ojos. De repente, se marcha. Dice que va a descansar un rato en su habitación y se marcha rápidamente. Antonses Fed se pregunta si ha dicho algo malo. No es la reacción que probablemente esperaba. Entonces Asha le dice que cuide de Roxy Hart. Y luego le sonríe suavemente. El sol se pone en el horizonte. Su casa está rodeada de imponentes montañas. Mucha vegetación y aire fresco. Vuelve a casa y piensa que mientras estaban cosechando, ni siquiera tuvo tiempo de mirar atrás ya que el sol casi se ponía. Decide que tiene que volver pronto. Levanta la vista y ve a una chica con un arma enorme que es incluso más grande que ella. Su sombra cae al suelo. Ella va a su encuentro. Fight la examina detenidamente primero. Se fija en su arma, luego en los dibujos de su pierna y después en sus ojos, que están rojos. Fight se preocupó de inmediato. En cuanto ve esos ojos rojos, la observa acercarse. Se da cuenta de que sus ojos son iguales a los suyos. Intenta utilizar la habilidad para ver sus características, pero fracasa. Pasa a una chica y le pide que la escuche. Quería hacerle una pregunta. Antoine Céspedes se sorprende de que no pueda ver ningún dato en sus ojos. Vemos el reflejo de esta chica. Sus brillantes ojos escarlata. La chica le pregunta si la escucha. Despierta de sus pensamientos y pregunta a la chica. En respuesta, si puede ayudar de alguna manera. Intenta parecer absolutamente tranquilo, pero sus ojos cambiantes le delatan. La chica dice, no, no necesita ayuda. Y entonces ella dice, parece que todavía es demasiado pronto. Fight no entiende de qué está hablando y por qué es demasiado pronto. La chica le responde que ella perseguía Kobolds, pero que ahora se los da. Por lo que ahora está en deuda con ella. Fight no sabe en absoluto de qué está hablando. La chica no dice nada y pasa a su lado. Ella le lanza solo un corto deseo de verla. Pronto, Fight se queda sola con sus pensamientos y preguntas. Se despide de ella durante un largo rato. Sigue pensando en sus ojos y no entiende quién es. Al recordar sus ojos, se pregunta si es igual que él. Le despierta de sus pensamientos la voz de Roxy Hart, que le llama por su nombre. Se vuelve hacia ella y la ve. Ella corre hacia él y le dice que le estaba buscando. Se acerca y le pregunta si le ha pasado algo, porque tiene una cara muy rara. Como es habitual en su repertorio, está activamente agitando las manos delante de él, sonriendo y charlando rápidamente que no nada como sucedió y que todo está bien. De repente, su mirada se aparta de él y se detiene en aquella chica. Está sorprendida. Roxy Hart la llama chica y no entiende qué hace aquí. Fight pregunta qué clase de galo es este. Piensa y comprende que se trata de los galos. Ahora sabe cómo son. Ha oído hablar de ellos. Le dice a Roxy Hart en voz alta que, por lo que él sabe, prácticamente no queda ninguno. Roxy Hart confirma plenamente esta idea de que es así. Dice que vivían en el continente galo. Se caracterizan por tener la piel oscura y el pelo de color blanca nieves. Es la primera vez que ve a alguien tan parecido a ellas. Fight solo la escucha atentamente y añade breves palabras a sus afirmaciones. Roxy Hart dice de repente que es hora de que vuelvan. Luego le pregunta si está cansado. Fight dice sin dudarlo que sí. Está realmente cansado. Entran en la casa. La mesa está puesta. Muy apetitosa. Fragante. Las bebidas se sirven en vasos. Todos tienen sopa con carne delante. Platos separados para los segundos. Roxy corazón le dice a Fight que es hora de cenar. Solo se alegra de ello. Sirve felizmente a la señora. Roxy Hart. En primer lugar. Roxy Hart se sienta y Fight se queda torpemente de pie junto a la mesa, sin saber dónde sentarse. Roxy Hart señala la silla de al lado y le dice a Fight que su sitio está aquí. Fight se pregunta si realmente debe estar junto a la señora. Busca ayuda en los otros criados, pero solo le empujan voluntariamente a su sitio. Él intenta resistirse, pero al final, sigue sentado junto a Roxy Hart. Se sienta torpemente con los ojos en el suelo. La propia Roxy Hart le mira con una sonrisa. Tras un largo silencio, Roxy Hart se vuelve hacia Fight y le dice que no se preocupe por los modales y que coma mucho. Él sonríe ampliamente y se lo agradece. Empieza a comer apetitosamente, comiéndose todo lo que le dan. Ya tiene migas en la cara. Roxy Hart lo mira de vez en cuando y sonríe cuando lo ve así. Después de cenar, Fight sigue a la criada por el pasillo. Le dice que, después de todo, es bueno que haya venido. Porque hacía mucho tiempo que no veía tan contenta a la señora Roxy Hart. Reflexiona que su padre murió en Galia. Y su madre, Asahar, está gravemente enferma. Ella llega a la conclusión de que lo único que puede hacer es servir a la amante Roxy Hart. Una noche oscura y profunda sembrada de numerosas estrellas. En ese momento, Fight sale de casa. Pasea por el barrio y luego le habla a su espada de la codicia, pidiéndole que la escuche. Fight cuenta que hoy ha conocido a una chica bastante extraña, a la que luego Roxy Hart y ella llamaron Gal. Y que tenía los mismos ojos rojos. La espada le responde que eso significa que hay algo especial en ella. Cree que pronto comprenderán exactamente cuál es esa característica. Fight dice que esa chica también dijo algo parecido. No puede entender lo que sabrá en un futuro próximo. Finalmente, empieza a cazar. Se asoma entre los arbustos y ve a dos kobolds. Estos dos kobolds caminan muy torpemente por el camino, sin saber que pueden ser sorprendidos por la espalda. Tiene una evaluación de estos enemigos suyos. Ve a un joven kobold que tiene nivel 25, pero todos sus indicadores están por debajo de mil. Sus habilidades incluyen el fortalecimiento de los parámetros físicos en el nivel medio. Fe inmediatamente encontró esta habilidad tan conveniente. La espada le apoya. Tras un par de segundos, ataca primero a uno e inmediatamente le golpea en la espalda. El segundo no tiene tiempo de reaccionar e intenta huir. Claro Fe, amenazante. Le grita que no se irá. Tras lo cual mata al segundo. No tuvo tiempo de hacer nada para protegerse. Dos kobolds yacen sin vida en el suelo. De ellos mana sangre. Y todo ese poder y energía son absorbidos por él. El sistema te informa de que se ha adquirido una nueva habilidad. Fight se pregunta si son solo un par de kobolds. Se pregunta si no es suficiente para él. La espada sugiere que aparentemente los kobolds tienen miedo. Además, mañana, mecánico termina su pensamiento. Fight se levanta sujetando con fuerza la espada entre sus manos. Tiene un mal presentimiento. Se pregunta si todo irá bien. Expresa la esperanza de que no le pase nada a la señora. Roxy Hart. Hace calor fuera. Fight le dice a su ama que hoy hace un tiempo estupendo para recoger uvas. Roxy Hart también se alegra y le da la razón. A continuación, Roxy Hart presenta a Fight a los demás trabajadores. Fight parece incómodo. Los demás trabajadores están encantados de conocerle. Después de conocer a la gente, hay que conocer el lugar y los objetos en sí. Toda la gente mira y observa a Fight mientras levanta a duras penas una cesta de uvas. Roxy Hart también le observa y sonríe ampliamente ante cada acción de Fight. Así pasa el día y la vendimia. El sol entra en el orden. Y luego viene la noche. La luz y los tonos brillantes son reemplazados por oscuros y profundos. El cielo está envuelto por muchas estrellas. El cielo se vuelve azul donde apenas se ven nubes. Ahora todo está oscuro y solo la luna. Con su débil luz, ilumina toda la zona. Fight vuelve a empezar su vida nocturna. Camina de nuevo por ese camino flanqueado por árboles con uvas. Va vestido con un uniforme negro. De nuevo con la espada de la codicia a su lado. Dice que mañana, Mistrés Roxy Hart irá a matar kobolds. Greed le dice que hoy tiene que comer todo lo posible. A lo que Fight está de acuerdo. Vuelve a la zona donde estaba el acantilado de la montaña. Hay dos kobolds caminando de nuevo. Caminando torpemente sobre sus patas traseras y mirando alrededor de toda la zona. La espada le dice a Fight que solo son exploradores. Que no los mate. Sin embargo, se ofrece a observar la situación. La espada cree que el grupo principal aparecerá. El tipo sigue observando y entonces ve una enorme manada de lobos. A la cabeza de ellos hay un enorme empedrado con brillantes ojos azules en el cuello. Tiene una cadena del rey goblin delante de este kobold. Hay muchos kobolds pequeños que son varias veces más pequeños que él. Y sus ojos son rojos. Todos caminan tranquilamente. Observando el terreno. Fight señala al de los ojos azules y dice que este kobold es bastante grande. Aquí, la propia espada sugiere que sin duda está coronado. Fight no entiende y pregunta de nuevo. La espada responde que es un monstruo con un nombre único. Y es más fácil echar un vistazo por ti mismo. Una vez le dice que use la habilidad de evaluación. La fe le obedece. Y este enorme kobold es evaluado. Se le llama el doliente. Él es un kobold de asalto a nivel 50. Las características de la misma son muy altos. Fight está sorprendida de que este monstruo tenga números de 6 cifras. La espada dice que no pueden ser lanzados en posesión. Si no se les detiene, pisotearán todo a su paso. El ejército parece especialmente peligroso. Kobolds de pequeño tamaño vienen del frente. Pero sus ojos están ardiendo como el jefe que es más grande y más fuerte que ellos a veces. Este jefe viene de detrás de ellos. Inmediatamente utiliza una flecha mágica. Que ahora no es de color dorado. Sino de un morado tal. Saca una flecha y la dispara directamente al rebaño. Esta flecha voladora alcanza a uno de los kobolds. Cae hacia atrás gritando. Otros miran a su alrededor con pánico. Intentando encontrar al culpable. Su jefe empieza a aullar y gruñir. Diciendo algo a sus súbditos. La espada le explica a Fight que ahora es el quien les da las órdenes. El ve y está de acuerdo y que parece que este jefe es muy cuidadoso. Evalúa a los dos kobolds que tiene delante. Tienen las mismas características. Son kobolds de asalto de nivel 40 con menos resistencia que el jefe. La espada le advierte de que se acercan. Se levanta de su asiento y se da cuenta de que tiene que cambiar su ubicación y tenderles una emboscada. Fight obedece a la espada y cambia su ubicación. Antes se sentaba entre los arbustos. Pero ahora se esconde detrás de un enorme trozo de piedra. Se asoma y observa a un lobo. En el segundo siguiente, Fight salta y ataca a este monstruo con su espada. Cortando su cuerpo. Otro lobo se da cuenta e inmediatamente grita a los demás. La espada se transforma inmediatamente en un arco y dispara una flecha. Como si le diera tiempo al lobo a comunicar algo a los demás. Esta flecha le da al lobo justo en la espalda. La gula de la fe se activa inmediatamente. El sistema informa de que se ha obtenido una nueva habilidad de agilidad de nivel medio. De repente, los ojos de Fight se desorbitan. Examina su cuerpo y se regocija. Sintiendo tal aumento de fuerza. Parece que la habilidad gula ahora está encantada. Mira su estado actual y ve números de seis cifras de sus características. Su resistencia, fuerza, magia, espíritu y agilidad han crecido significativamente. Se prepara y decide que es hora de saludar al rey. Sujeta el arco con fuerza y le dice al rey que se atragante con él. Se prepara y dispara una flecha mágica al rey. Pero la flecha se detiene porque es atrapada por el propio rey empedrado. Se vuelve hacia él. Fight supo enseguida que iba a haber problemas. El rey empedrado comienza a aullar fuerte y largamente todos los otros lobos le prestan atención. La espada le dice a Fight que su ubicación ha sido revelada. Se muestra cauteloso. El tipo se da cuenta de que un gran número de lobos se acercan a él con ojos sanguinarios y malignos. La codicia le dice a Fight que están en desventaja. Pregunta, ¿qué harán ahora? ¿Se retirarán de verdad? Fight piensa por un segundo, recordando a todos los trabajadores. Llega a la conclusión de que no quiere perder su casa. Así que le dice a la avaricia que lo harán ahora. El tipo también recordaba la cara sonriente y feliz de Roxy Hart. La espada dice que reducir su ganado, evitando el líder, absorbiendo jóvenes kobolds. Él continuará fortaleciendo sus parámetros. Fight solo le grita en respuesta, con un grito que él mismo conoce. Fight lanza varias flechas a la vez. Todas vuelan en una dirección determinada, como si buscaran a su nueva víctima. Las flechas golpean a cada lobo en la cabeza. No tienen tiempo de reaccionar porque la flecha se dirige hacia ellos. Fight ha matado a muchos, pero aún es muy poco. Fight todavía lanza una flecha y le dice. Es fácil decirlo. Sus flechas golpean a los lobos. A su vez, todos mueren. Sin embargo, el rey empedrado sostiene la flecha, quedándose quieto y esperando el siguiente movimiento de Fight. Fight se da cuenta de que no parecen importarle los ataques frontales. No le da tiempo a pensar nada, porque oye un largo aullido y una enorme bandada de monstruos que se le acercan en tropel. Sujeta la espada con fuerza y se prepara para atacar. Al segundo siguiente, golpea al monstruo en el pecho con la espada. También mata al siguiente monstruo y este cae cerca del rey. El rey empedrado aúlla de rabia contra todo el bosque. Ataca bruscamente a Fight con su pata y le golpea en el hombro. La sangre emana del hombro de Fight. No tiene tiempo de apartarse del golpe. Luego se aleja del segundo golpe del rey. Pasa por su lado y ataca a otro lobo que estaba de pie detrás del rey. La fe también lo mata. Mientras estaba absorbiendo las fuerzas del lobo asesinado, la enorme zarpa del rey empedrado se alza sobre él. Consigue darse la vuelta y ver el ataque, pero no tiene tiempo de apartarse. Esta pata lo golpea. Esa fe vuela hacia atrás hasta chocar con una enorme roca. Le sorprende tal poder proveniente de los golpes de este rey empedrado. Fight golpea con fuerza su espalda contra la piedra. Tosta. Inmediatamente empieza a manar líquido de su boca. El rey empedrado está de pie frente a él. Una fuerza terrible y oscura de color rojo emana de él. Se acerca lentamente a él. En un momento tan terrible, la rejilla le dice a Fight que aguante. El golpe va a parar a la piedra porque Fight consigue escabullirse. Cabalga dolorido y se tumba en el suelo. Sigue pensando en tan increíble fuerza destructiva que la espada yace a su lado. Un kobold cualquiera se acerca a Fight y le pone el pie en el estómago, lo que deja a Fight sin aliento. Encuentra fuerza si agarra con firmeza la pierna del kobold si se la arranca justo al dueño. El miembro sangra. El lobo canta de dolor. Todo sangra. Fight se levanta y coge su espada. Se pone de pie sobre este lobo sin una pata y le atraviesa el pecho con su espada. Inmediatamente activa la gula. Luego aparecen las siguientes características. Resistencia. Fuerza. Magia. Espíritu. Destreza y también se destacaron sus habilidades. Se regocija de haber eludido a este coronado. Solo quedan unos pocos kobolds subordinados. Solo cinco. Todos están de pie detrás de su rey, cuyos ojos arden con sed de matar a Fight. Se nos muestran las características de ambos participantes en la batalla. Fe y el rey empedrado. Se nota que Fight tiene más características que el rey, aunque al principio era al contrario. Fight siente un aura de odio tan fuerte de este rey que ya tiene la piel de gallina. La espada le dice que se prepare, porque si se relaja, lo pueden matar enseguida. Fight se levanta y responde que lo entiende, mientras él intentaba concentrarse. El adversario cubrió la distancia que lo separaba en cuestión de segundos. Empieza a entrar en pánico, pero se las arregla para saltar lejos del golpe de este rey cuya cada acción va acompañada de esta oscura aura de muerte y sed de sangre. Fight se da cuenta de nuevo del poderoso ataque que tiene. Fight empieza a huir de él. El monstruo le sigue tranquilamente. Fight piensa que, por mucho que le supere en parámetros, la diferencia en experiencia de combate está en la cara. El kobold sabe cómo acabar con su presa. El golpe claramente no fue ordinario. Mientras pensaba y recordaba sus golpes, la espada le incita a fijarse en sus habilidades. El sistema muestra una ventana en la que las habilidades de este rey goblin incluyen el combate cuerpo a cuerpo, que aumenta significativamente el poder de ataque en combate cuerpo a cuerpo con las manos desnudas. Fight se concentra en el golpe y se da cuenta del tipo de ataque que acaba de recibir. No entiende cómo derrotarlo. Ya está rechinando los dientes, pensando mucho en lo que debería hacer. La espada le dice que vuelva a coger el arco. Él pregunta por qué. De repente, la espada le mete prisa y le dice que actúe más rápido. De lo contrario, morirá. La espada se convierte en un arco, y Fight dice que siempre está impaciente. Dispara una flecha al rey empedrado, pero éste recibe el golpe no con su cuerpo, sino con otro empedrado. Este lobo muere en cuanto se clava esta flecha en el pecho. Fight grita que el arco es inútil, y luego se añade que el cuerpo a cuerpo es demasiado peligroso. El arco le dice que si va en serio, lo borrará de un golpe. Fight le grita asustada que deje de darse aires y le pregunta qué debe hacer. Grit le dice que liberará el poder del arco. Pero entonces Fight tiene que darle sus estadísticas. Fight se pregunta si volverá a ocurrir y pregunta cuánto necesitará. Esta vez, la espada dice que convergerán en un 10%. Tras estas palabras, el rey empedrado corre rápidamente hacia Fight para cogerle desprevenido. En cuestión de segundos, está justo delante de él. Fight está inmediatamente de acuerdo con Grit y le grita que actúe. Le responde que es maravilloso que lo haya decidido así. Al segundo siguiente, le da las gracias a Fight por la golosina. La rejilla absorbe toda la sangre y el poder. Se produce una transformación. Ahora parece tanto un arco como una espada. Ahora supera la altura del propio Fight. Una energía diferente emana ahora de esta enorme arma. Este fuego azul que emana de él habla de majestuosidad y poder. La fe lo admira. Grit le dice que no es el momento de quedarse con cara de tonto. Que le muestre a este rey empedrado lo que es el verdadero poder. Fight, con un fuerte grito, saca una flecha y la dispara directamente al rey empedrado. La flecha le atraviesa el pecho. Emite un sonido incomprensible y explota. Todo alrededor brilla por la explosión. El brillo de la flecha es inconmensurable. Fight se alegra de haberlo hecho. Baja el arco y se tranquiliza cuando de repente le invade un dolor insoportable. Grit es histérico, sin saber qué está pasando. Siente como si le desgarraran todo el cuerpo. La condición de la habilidad de la gula ha empeorado debido al hecho de que comieron un alma tan fuerte. Y si fe no hace frente a esto, entonces caerá en un estado que no se parece a un frenesí. Grit le dice que aguante. Que si no se volverá completamente loco. Fight se agarra la garganta y suelta gritos mudos de dolor. Le dice que no pierda el conocimiento. Que se mantenga. Cae en picado al suelo boca abajo. Se agarra al suelo con fuerza. Aferrándose a la tierra. Intentando desahogar su dolor. Intenta levantarse del suelo. Y primero eleva su poder. Todo esto. Todo se vuelve rojo. Como si se hubiera derramado tanta sangre que cubre toda la zona. Se activa en él la gula. Se obtienen puntos característicos. También recibió una nueva habilidad. Cuerpo a cuerpo. Fight respira con dificultad. Dice, volviendo en sí, que es la primera vez que experimenta esto. Se frota la barbilla y la rejilla dice que ha adquirido una experiencia inestimable. Fight, muy agotada por el dolor. Dice que estará bien si no lo necesita. De repente, Fight nota algo y se sorprende. Se queda con la boca abierta. Le pregunta a la espada si se ha excedido demasiado. Ve como un trozo de tierra es simplemente borrado. Hay un desorden alrededor. Ramas de árboles en el suelo arrancadas durante la batalla. La cuadrícula le dice que no preste atención, porque la victoria debe ser aplastante. A continuación, Fight ve cómo se corta la montaña. Ahora hay un enorme agujero en medio de la pared. Fight está preocupada porque habrá un alboroto por la mañana. En un día luminoso, decenas de personas están de pie en la finca del corazón de Meseya. Todos ellos están de pie no muy lejos de la fuente. Una confiada Roxy Hart, en forma de caballero sagrado, dice que es hora de que se pongan manos a la obra. Al parecer van a matar kobolds que protegen sus cultivos. Mientras tanto, Fight está tumbada en su habitación en una cuna caliente, bostezando e intentando despertarse. Primero abre los ojos y luego se levanta bruscamente, gritando que otra vez llegaba tarde. Se quita la manta de encima y se levanta rápidamente pensando que, por muy cansado que esté, no puede deshonrar el honor de quien le trajo aquí. Apenas se viste. Sao de su apartamento corriendo. La criada se reúne con él y le dice que su lirón por fin se ha despertado. Fight la llama por el nombre de Maya y le pide perdón. Pregunta dónde está su ama, Roxy Hart. La criada le responde que ayer dijo que cogería a los guerreros más hábiles e iría a cazar a Doquines. Fight se enfada inmediatamente porque él también quería irse. La criada le sonríe y le dice que Mestre Roxy le ha dado instrucciones para que no perturbe su sueño. Así que no se preocupe. La fe no está satisfecha con esto. Cree que está mal. Al fin y al cabo, se queda de brazos cruzados. La criada está preocupada por tal declaración. Está sorprendida. Fight dice que está seguro de poder ayudar de alguna manera. Sin duda ayudará sobre sí mismo. Por supuesto, está preocupado por lo de ayer. Pero sus sentimientos son sinceros. La criada, después de escucharle, le dice que si se va ahora mismo, probablemente alcanzará a Fight sin perder un minuto. Le dice que lo ha entendido y que entonces no perderá el tiempo. Corre y los alcanza. Alguien dice su nombre. Corre hacia él sin detenerse. Se queda sin aliento. Pero no se detiene ni para hacer una pausa. Ve a Roxy Hart al mando de toda la gente. Ve a todos los trabajadores limpiando. De repente gira la cabeza y ve a Fight. Ella le pregunta qué hace aquí. Él se rasca la nuca y balbucea que la criada se lo ha contado todo. Así que ha venido a verla. Roxy está preocupada y dice que los Cobalt son peligrosos. Él mismo se dio cuenta el otro día. Dice que lo sabe, pero que no puede quedarse a salvo cuando ellos se arriesgan. No expresa su pensamiento. Ve como Roxy Hart empieza a sonrojarse y a sentir timidez ante sus ojos. Está llena de flores porque irradia esa atmósfera. En su cabeza, lanza el pensamiento de que, además, no descansará hasta ayudarles al menos un poco. Roxy Hart hace una pausa, sin saber dónde poner su cara roja como un tomate. Antonses Fett llama la atención sobre el desorden que causó por la noche. Decide que Roxy no debe saber de su habilidad, porque no quiere perder su nuevo hogar. Luego finge que no sabe nada y le pregunta qué ha pasado aquí. Roxy Hart dice que encontraron este lugar así cuando llegaron. Fett intenta hacer una pregunta. ¿Quién ha podido hacerlo? Roxy Hart responde secamente que no lo sabe. Pero lo que saben con certeza es que alguien se ha ocupado de una manada de Cobalt. Entonces ella expresa su pensamiento o sugerencia de que cree que esa chica podría haberlo hecho. Fett inmediatamente se pone alerta y recuerda a esa chica. Roxy Hart dice que los galos son un pueblo fuerte y guerrero. Y de esta chica, había un olor a sangre en absoluto. Ella supone que era ella. Fett se lo piensa y llega a la conclusión de que parece que esa chica le ayudó. Roxy Hart añade que es solo su teoría, porque nadie de los lugareños es capaz de algo así. Fett recuerda cómo esta chica se volvió hacia él. Le miró con sus ojos escarlata y le dijo adiós. Fett cree que si vuelven a encontrarse, él se lo devolverá. Se acerca el atardecer. El sol entra de nuevo en el orden, iluminando la casa del corazón de Asa y sus tonos dorados. Entran en la casa y en el pasillo. Roxy Hart le dice a Fett que descanse bien. Fett la obedece y le da las gracias a Roxy Hart. Roxy Hart se da cuenta de que su ayuda ha sido muy útil. Ella le agradece su ayuda. Ella está en los ojos de la fe de nuevo. Y flores. Fett le dice que no vale la pena darle las gracias y se va a su habitación. De camino. Se encuentra con la madre de Roxy Hart en el pasillo. Ella le reconoce y le llama por su nombre. Una criada está a su lado, ayudándola a moverse con calma. Fett se sorprende y le pregunta si está segura de que debería haberse levantado. Ella se ríe y dice que es verdad. Se siente muy bien. Entonces, tras un breve silencio, Asa Corazón le pregunta a Fett si le importaría hablar un rato con ella. Le responde que, por supuesto, hablará con ella aunque sea con alegría. Siguen a los aposentos del corazón de Asa. Ella está tumbada en la cama. Wathed está sentada a su lado en una silla. Asa Hart mira por la ventana como si buscara algo ahí fuera. Luego dice sin preámbulos que no durará mucho. Y que incluso ahora su discurso se ve interrumpido por su fuerte tos. Ella baja la mirada y dice, si él sabe que está tan preocupada por Roxy Hart. Fett se limita a llamar la señora y se queda helada. Piensa para sí que esto no es sorprendente. Se arranca de sus pensamientos. Por cierto, Asa Hart dice que en un futuro próximo podrá decirlo con confianza. Porque se conoce perfectamente. Fett, preocupada, le pregunta por qué le cuenta esto con una suave sonrisa. Dice que todo esto es porque ella cree que él puede mantener a su hija. Dice que, cuando murió su padre, no pudo alejarse durante mucho tiempo. Y que también se irá sin terminar. Añade que cuando él está cerca, ella parece feliz. Fett piensa para sí mismo que, por mucho que apoya a la amante Roxy Hart desde las sombras, con la ayuda de una habilidad, de algún modo le parece mal. Es interrumpido de sus pensamientos por el toque de la mano de la madre de Roxy Hart. Y entonces lee en sus pensamientos que todo va bien y que no es en absoluto tan difícil como podría pensarse. Asa corazón sonríe y dice en voz alta que el estatus social no importa. Y él no tiene que ser un caballero sagrado en absoluto. Le señala el pecho, donde está su corazón. Y le dice que lo más importante está aquí. Es decir, su corazón, su alma. Fett se lo piensa y se queda paralizada de asombro. Asa le pide que cuide de Roxy. Le informa de que cree en el fight baja la mirada y se pregunta si es digna de asumir un papel tan importante. En plena noche, en la oscuridad y espesura del bosque, unos caballeros santos con armadura están cazando monstruos. Uno de ellos se interesa por cuántos podrán matar hoy. El segundo dice que ha comprado una espada nueva. Así que hay que cazar decentemente para resolverlo. Pero al minuto siguiente, están cazando. Pero mata a los duendes el otro. Sus cabezas vuelan una tras otra. La hierba verde está manchada de sangre goblin. Se quedan paralizados de miedo. Los cadáveres de los goblins yacen delante. Ven goblins tendidos sin vida sobre la hierba, sangrando. No entienden lo que está pasando aquí. Ven a un hombre con gabardina de pie sobre una montaña de cadáveres. Le llaman lamebotas. Ven su cara, que está cubierta con una máscara negra. Y sus ojos brillan con sangre escarlata. Gritan que cierto muerto ha regresado. Regresan a la capital con un montón de cajas. Presumiblemente llenas de uvas. Fythe arrastra las cajas hasta el edificio y ve a Roxy Hart, que va vestida con la armadura de caballero. Ya se queda a medio camino. Se pregunta si la señora Roxy Hart se dirige al castillo. ¿Por qué es tan pronto después de regresar? Porque no había tiempo para descansar. De repente, la caja que sostenía en las manos empezó a deshacerse. La fruta de su interior se cayó y la caja se rompió completamente en pedazos. Entonces se da cuenta de que ha metido la pata. Una mujer se le acerca y le pregunta qué ha pasado. Él se disculpa torpemente y dice que se le cayó la caja. Ni siquiera entiende cómo ha ocurrido. Al principio, la fruta está tirada en el suelo entre los trozos de madera. La mujer le pregunta si está herido. Él responde que no está herido y que todo va bien. Fythe aprieta el puño y le abraza. Le conmueve que, a pesar de ser el culpable de todo, estén tan preocupados por él. El rugido de su estómago le delata. La mujer oye esto. Sonríe. Una sonrisa encantadora. Y le pregunta si ya tiene hambre. Se rasca la cabeza y se ríe nerviosamente y luego se excusa diciendo que, después de todo, cuando una persona se mueve, quiere comer aún más a menudo. De nuevo esa noche. Se oyen los sonidos de duendes moribundos. Fythe vuelve a ocuparse de ellos. Los goblins muertos yacen sobre la hierba verde y fresca, manchándola con su sangre. Grit le dice que, probablemente porque la habilidad ha probado el alma de la corona empedrada y ahora arreglárselas con goblins ordinarios no es una opción para él. Fythe dice que si caza y sacia su hambre, todo irá bien. Grit dice que si sigue pasando hambre, no le llevará a nada bueno. Se quita la máscara y levanta la espada para mirarse en el reflejo. Está aterrorizado. Uno de sus ojos brilla más que la luna de sangre. La espada dice inmediatamente que se trata de una etapa intermedia de la inanición y que este es el mismo estado de agotamiento como ahora cerca. Nada bueno viene a él ahora. Fythe agarra la espada con fuerza y, cansada y frustrada, baja la mirada, arenosa como una campana, y le dice que piense qué va a hacer con ella. Está amaneciendo. La noche ha ido bastante bien. Fythe sigue trabajando en el jardín. Lleva cajas de herramientas. Uno de sus ojos está atado con una venda blanca. Su compañero de trabajo le pregunta qué le ha pasado en la cara. Él se rasca la nuca y dice que sólo se ha hecho daño en un ojo con sueño. Añade que no es nada terrible. El trabajador señala un árbol y dice que ahora está bajo el cuidado de Fythe. Y luego él mismo irá a otro árbol. Fythe sonríe radiante y dice que todo se hará. Se levanta y corta un gran árbol con unas grandes tijeras. Piensa en el proceso que no se alimentará sólo de duendes. Y el ojo es prueba de ello. Si sigue cazándolos, no podrá saturar la habilidad. Recuerda el reflejo de su ojo rojo en la espada sobre el fondo de numerosos cadáveres de goblín sangrando. Cayó rendido tras los recuerdos. Pero entonces su atención es atraída por Roxy Hart. Se pregunta si realmente ha regresado del castillo. No es fácil pasar el tiempo así. Fythe sigue la dirección hacia donde se dirige Roxy Hart y se da cuenta de que va a la tumba de su padre. Está de pie ante su tumba, con la cabeza gacha y los dedos cruzados. El viento agita agradablemente su pelo suelto. Fythe se asoma al árbol y la mira. Siente la presencia de alguien y le llama por mi nombre. Inmediatamente se estremece. Roxy Hart se le acerca y le pregunta si hoy está trabajando en el jardín. Y entonces se da cuenta de que le pasa algo en la cara y le pregunta qué le ha pasado en el ojo. El chico responde que no ha pasado nada y que solo se ha hecho daño. Somnolienta. La cara de Roxy Hart expresa preocupación. Ella aclara exactamente si todo está bien con él. Se hace el silencio. Fythe no le contesta. Habiendo recobrado fuerzas. Le pregunta si le ha pasado algo. Tras el silencio. Fythe justifica su pregunta diciendo que no está como siempre. Ella le contesta que no ha pasado nada. Y luego dice que volará del jardinero. Fythe reflexiona y llega a la conclusión de que aquí todo el mundo sonríe. Y la mujer que le ayudó cuando se le cayó la caja y el jardinero. Todo aquí parece estar envuelto en un aura de bondad. Y no solo el aura. Este hermoso jardín está todo florecido. Los arbustos dan una y otra vez hermosas flores. Los árboles crecen firmes sobre sus raíces. Todo el mundo quiere a la señora. Asia y a la señora. Roxy. En el pueblo, en una institución ordinaria, hablan del mismo tema. Uno de los comensales pregunta si los demás se han enterado de que el muerto ha reaparecido. Y que parece que el señor Adó, de la familia Blalack, irá por su cabeza esta noche. El segundo se sorprende de que los caballeros sagrados empiecen por fin a actuar. Está seguro de que se darán cuenta. Ellos están de acuerdo con él y dicen que no querían convertirse en víctimas de un hombre muerto. El propio Fight está sentado en la misma habitación que ellos y escucha atentamente su historia. No tiene ni idea de lo que pretenden, pero sin duda obtendrá una respuesta de ellos. Recuerda cómo los tres desaparecieron sospechosamente al doblar la esquina. Caminaban sigilosamente arrastrándose y mirando a su alrededor una y otra vez para que nadie le siguiera. Una multitud de guerreros se reúne en la puerta sur. La muralla está a la luz de la luna. Su calle está iluminada por enormes antorchas con un fuego que no se apaga. Los guerreros están de pie en grupos y discuten activamente sobre algo. Se nos muestra a un guerrero de pelo rubio y a juego con el color de sus ojos. Su rostro expresa toda la seriedad y determinación de lo que va a hacer. Ahora otros guerreros se comunican. Uno atrae la atención del otro, diciendo que en algún lugar hay realmente un ado. El segundo está convencido de que los rumores eran ciertos. Entre ellos, hay una mujer con arcos, con un pañuelo en la cabeza. La gente está discutiendo activamente la próxima batalla, pero alguien está seguro de que Adó ni siquiera puede hacer frente a tal número. Alguien se acerca corriendo a este Adó de pelo rubio y le dice que un escuadrón de exploradores ha informado de que han encontrado cadáveres de goblins en las profundidades del bosque. Adó dice que eso significa que los rumores no eran mentira. El que subió corriendo le responde que todo es así que este Adó resulta ser uno de los tres, junto con la chica y Rafael. Recuerda que Rafael le dijo que iban de expedición a un pueblo de montaña, así que le dice a Adó que vigile todo aquí. Adó piensa que no puede deshonrar el honor de la familia Blaerk. Grita a todos que se adentren en la espesura del bosque, y piensa con confianza que él mismo podrá hacer frente a este hombre muerto. Todos se agolpan en el bosque y ven cómo matan a un grupo de goblins. Uno dice que se está perdiendo mucho oro. Otro guerrero está de acuerdo con él y le ofrece hacerse con él, mientras que el señor Adó no lo ve. La noche el cielo lleno de estrellas. Fait está sentada en una hondonada en la espesura del bosque, como esperando a alguien. El guerrero que lo vio grita, Señor. Adó y dice que alguien está allí señalando con el dedo a Fait. Adó da a todos la orden de detenerse y pregunta si este es realmente el muerto. Alguien lo confirma, diciendo que así es a juzgar por la información disponible. Alguien dice, mirando a Fait de arriba abajo que sin duda es él. Alguien de la multitud está nervioso y dice que está más que seguro de que el rey Goblin estuvo aquí antes de que incluso tiene miedo de preguntar si él también lo ha derrotado. Adó se ríe y dice que ni siquiera se fijó en ellos. Entonces, ¿dónde está el rey Goblin? Dice que todo esto son tonterías. Adó ordena a todos que le rodeen y que le ataquen todos a la vez. A su señal, todos corren a sus puestos y se concentran. Todos se esconden detrás de los árboles y vigilan de cerca a Fait, mientras él se sienta tranquilamente y ni siquiera sospecha nada de lo que puede deducirse de su comportamiento externo. Adó sonríe y dice que al derrotar al monstruo de segunda categoría, reforzará significativamente su estatus social. En su opinión, le resultará muy fácil. Suelta la mano bruscamente hacia abajo, dando a todos la orden de atacar. Y por dentro le grita maliciosamente que lo haga a fondo. Todos le disparan flechas al mismo tiempo. Las flechas vuelan hacia él desde todos los lados, pero se detienen a medio camino, porque con un golpe de espada, corta todas las flechas. Todos se quedan paralizados y no hacen nada. Ut se lo piensa mucho. ¿Realmente ha tenido suerte? Está seguro de haber oído sin duda el lanzamiento de flechas. Otro da la orden de que todos le rodeen porque aún no tiene a dónde huir. Todos le rodean y sacan sus espadas. Fait está sentado en un árbol hueco con las piernas recogidas bajo él. Adó piensa que este muerto le tiene miedo. Entonces le grita que él, el caballero sagrado, Adó vencerá a él, el violador de su paz. Todos se ríen. Alguien añade que cuando todo un caballero sagrado le mire, se rendirá inmediatamente sin oponer resistencia. Le apoyan, ríen y dicen que esto es natural. Alguien del público le dice a Adó que no necesita ensuciarse las manos con él para poder confiar en ellos. Adó no se opone a tal idea. Está de acuerdo y da a todos la orden de proceder. Todos dicen que su orden será ejecutada. Le dice a su equipo que demuestre lo que vale. Pero entonces, en una fracción de segundo, Fait golpea a uno junto al que se esconde, que sale volando a gran velocidad sin tener tiempo de hacer nada. Adó se queda paralizado porque ve a un hombre muerto delante de él. Fait levanta la mano delante de él. En la siguiente fracción de segundo, todos los que se disponían a atacarle también salen volando y resultan heridos por la defensa de Fait. Un hombre ha sido golpeado en la frente, por lo que le emana sangre de la cabeza. Y el resto yace en el suelo gritando y gimiendo de dolor. Con los miembros rotos, se estiran lastimosamente en un espasmo que les duele mucho. Aquellos guerreros que estaban ansiosos por la batalla, en cuanto vieron cómo golpeaban a los vencidos, huyeron inmediatamente del bosque. Adó ve esto y grita, dando la orden de que no huyan. Se gira y ve a Fait caminando tranquilamente hacia él. Su capa se extiende al viento. Su máscara da miedo. Adó empieza a gritar de pánico. ¿Qué cómo se atreve a ponerle en ridículo? Que nunca le perdonará esto y llama monstruo a Fait. Fait dice que por fin ha llegado ese momento. Adó se congela al oír su voz. Le parece que ya ha oído esa voz. En el segundo siguiente, Fait se quita la máscara y la capa de forma muy épica. Entonces Fait aparece frente a él con un ojo azul y el otro rojo. Adó tartamudea y dice que no puede ser. Fait dice tranquilamente que ya no esperaba que esto ocurriera nunca. Adó levanta la espada y pregunta por qué un hombre como él está aquí y, en general, qué significa todo esto. Fait dice que no necesita contarlo todo. Adó se enfurece ante semejante trato. Fait le dice que, de lo contrario, ni siquiera debería esperar una muerte fácil, porque de todos modos obtendrá respuestas. Adó lo manda fuera de sí y le pregunta quién se cree que es. Y en realidad es Adó de la familia Blarik, un caballero sagrado. Así que él borrará a Fait en polvo. Fait saca su espada y le ofrece probarla en la práctica. Le dice que le demuestre lo que vale el poder del caballero sagrado. Fait recuerda a una niña con el pelo rosa. No le dejará salir con vida, porque todo es por el bien del pueblo, por el bien de la señora. Roxy Hart, si hubiera sabido lo que pasaba, sin duda se habría entristecido según Fait, pero ya ha tomado una decisión. Asumirá toda la responsabilidad y devorará la semilla de la corrupción sembrada por él mismo. Sus ojos arden de confianza e ira. Adó adopta una pose dubitativa para atacar a Fait se planta con confianza frente a él. Adó se coloca frente a él con un pie detrás y el otro delante. Sostiene su espada sagrada en una mano y la otra está detrás de él. No se le ocurre empuñar la espada con más fuerza. Fe tiene una evaluación del oponente. No esperaba menos del caballero. También tiene números de seis dígitos y habilidades incluyen la posesión de una espada sagrada una gran ganancia. Adó le provoca preguntándole por qué está congelado. Su expresión facial dice que tiene miedo, pero quiere provocar a Fait para que salga de sí mismo, lo que no funciona. Fait reflexiona sobre qué es más importante su habilidad con la espada sagrada. Probablemente esto es lo mismo que escuchó en uno de los comedores. Según los rumores, si el caballero sagrado lleva consigo una espada sagrada, no perderá porque la espada sagrada es el arma personal del caballero sagrado. Parece que cada una de ellas está hecha a medida. Discutieron violentamente. Uno dice que están forjados con un metal raro. Oyó que la gran cruz es la técnica más poderosa de ese tipo. Después de los flashbacks, le pregunta a Grit, señalando la espada de Adó, lo peligrosa que es. Grit ya está ofendido. Le pregunta si realmente cree que puede ceder a una parodia patética. Establece el estado de ánimo de la batalla, diciéndole que adelante y con una canción. Fait ya exhala y vuelve a adoptar una pose firme, porque en este caso, no tiene nada de qué preocuparse. Adó sigue sin poder calmarse. Mentalmente le llama simplón y confiado trama que va a morir por su espada. Se levanta del suelo y gritando para que vea la técnica de la espada santa, a la que llama la gran cruz. Le ataca con el deseo de que convierta todo en polvo limpiando la luz. Fait exhala aburridamente, como si estuviera a punto de bostezar. Y al segundo siguiente está justo detrás de Adó y le dice brevemente que todo va demasiado lento. Adó ni siquiera tiene tiempo de volverse hacia la voz y decir algo ya que es golpeado. Fait dice con confianza que Adó perdió contra él por tres razones. Adó ni siquiera tiene tiempo de levantar su espada ya que Fait coge y simplemente corta esta espada sagrada en pedazos. Adó mira a su espada en estado de Sok y no entiende cómo su espada podría romper así. Fait sostiene la otra mitad de la espada en sus manos. Entonces le devuelve este resto a Adó y le pregunta por qué la está tirando entonces. Que se la devuelva. Este resto de la espada golpeará justo en el hombro de Adó. Grita furiosamente de dolor. Se tumba en el suelo, retorciéndose y moviéndose de lado a lado, gimiendo y gritando de dolor. Fait coge a Adó por el cuello y lo levanta, diciendo que no es bueno que un caballero santo ruede por el suelo. Le ordena que se levante, sujetándole por el cuello. Fait dice amenazadoramente que está empezando la actividad favorita de Adó, es decir, la paternidad. Adó no tiene tiempo de decir nada por la falta de aire. Solo tiene hipo. Fait aprieta con fuerza la garganta de Adó y atraviesa los árboles con el cuerpo de Adó a gran velocidad, lo que le provoca un violento dolor. Él grita, rogándole que se detenga. Fait finalmente se detiene y llama guapo a Adó porque su cara ahora está golpeada y tiene pequeñas ramitas con hojas de árboles en el pelo. Le pide que pare. Fait se enfada. Es realmente alguien que ha arruinado más de una vida humana diciendo esto. Recuerda cómo lo torturaron. Cómo lloró esa niña. Se enfada aún más y pregunta cómo. Incluso le da vueltas a la lengua para decir tal cosa. Lo aprieta con fuerza y lanza su cuerpo hacia el cielo de un manotazo. Fait ordena a Grit que le quite el 30% de sus estadísticas y vuelve a invocar un término sangriento tres veces. Además de decirle que intente no matarle. La rejilla ya está contenta y dice que es un regalo generoso. Así que lo arreglará fácilmente. Así que comienza la transformación y ejecuta su orden. La forma de la espada cambia. Se convierte en un arco aún más poderoso. Lanza su flecha de mana. Apunta hacia Adó. La siguiente visión es muy aterradora. La flecha vuela alrededor del cuerpo de Adó varias veces y le priva de todos sus miembros. Cae sin vida al suelo, junto con todas las partes de su cuerpo. Sus ojos siguen abiertos. Está vivo porque las características de un caballero sagrado le permiten vivir. Fait pregunta. En primer lugar. ¿Dónde están ahora Rifa y Memmi? Adó responde que se encuentran en una expedición en la zona montañosa oriental y que no volverán hasta dentro de tres meses. Luego le ordena que le diga todo lo que sabe sobre la señora. Roxy Hart. Dice pesadamente que mañana se le ordenará ir a Galia. Aquí, Fait se queda paralizada por la incomprensión. ¿De verdad quieren enviarla al lugar donde murió su padre? Adó dice que ahora el dragón celestial de la Galia está expandiendo su territorio. Esto sucede por primera vez en mil años. Alguien tiene que detenerlo. Esta víctima fue Roxy. Se nos muestra un terrible dragón rojo de tamaños sin precedentes, que tiene dientes afilados y ojos rojos. Fait pregunta. ¿De quién es esta obra? Adó dice. No es solo obra suya, porque los otros caballeros sagrados también participaron. Sin embargo, él no lo siguió. Fait le pregunta si ese fue el contenido de su encuentro cuando caminaban sospechosamente por la calle y doblaron la esquina. Él responde vacilante que así es. Finalmente, pregunta si la señora. Roxy Hart lo ha aceptado. Arde por dentro porque es lo mismo que ordenarle que vaya a morir. Presenta a la pequeña ama, Roxy Hart, a este enorme y peligroso dragón. Adó le responde que no pudo resistir. La decisión fue tomada por unanimidad. Fait recuerda cómo Roxy Hart pasó por el jardín e inmediatamente se dirigió a la tumba de su padre cuando éste aún notaba algo extraño en ella que no se parecía a lo habitual en ella. Adó dice que Roxy Hart dijo que si su víctima salvaba al menos a un residente, ella daría gustosamente su vida. Fait imaginó inmediatamente esta frase en boca de Roxy. Entonces Adó le distrae de sus pensamientos diciéndole que ha respondido a todas sus preguntas. Le ruega que no le mate. Le promete que cambiará y que servirá por el bien del pueblo. Fait no le hace caso. Levanta su espada y le apunta directamente a la frente. En el segundo siguiente, la sangre se derrama brutalmente. Y toda la sangre es absorbida de nuevo por el propio Fait. Se activa la gula. Ahora se obtiene una nueva habilidad de la Gran Cruz. La saliva comenzó a salir de su boca bruscamente para el absorber las características de una persona como Adó no es nada alegre. Grit le dice que el camino hacia el segundo nivel está ahora abierto para él. Fait. Inmediatamente, en cuanto oye esto, le dice a Grit que actúe. Grit dice que es muy generoso por su parte. Y él responde que quiere vomitar de solo pensar que hay una parte de esta persona en él. Grit se ríe y comienza la transformación. Todo se vuelve rojo y morado. La ventana de su sistema ahora no es roja, sino azul. Ahora se encuentra en el segundo nivel. Sus habilidades incluyen agilidad de nivel medio, regeneración, combate cuerpo a cuerpo y posesión de la espada sagrada. Ahora tiene una nueva arma que se ha hecho aún más grande y ha adquirido una nueva forma. Grit dice que es una gran guadaña y que su hoja maldita puede cortar cualquier cosa. Luego levanta la cabeza hacia el cielo. Se congela en la tristeza y la tristeza una y otra vez. Recordando las palabras sobre Roxy Hart, que ella irá a una muerte segura al dragón rojo. En la profunda oscuridad de Fight, alguien le llama diligentemente por su nombre, repitiéndolo una y otra vez. Se da la vuelta en medio de esta fuerza oscura y reconoce a la amante Roxy Hart. Ante él aparece la siguiente imagen. La señora. Roxy Hart está de pie frente al monstruo, pero de espaldas al dragón. Su rostro expresa miedo y horror. Detrás de él, el monstruo conjura una bola de poder en la palma de su mano, como preparándose para enviarla directamente a Roxy Hart. En este momento, todo está centelleando, como si hubiera algún tipo de explosión. Él no ve nada. Y por supuesto, lo primero que le viene a la mente es que Roxy Hart ha sido alcanzada por este golpe. Después de semejante pesadilla, Fight se despierta horrorizada de inmediato gritando y llamando de parte de la señora. Roxy Hart se detiene un segundo y empieza a darse cuenta de que era un sueño. La luz de la luna ilumina su habitación. Se mira y exhala pensando que ha sido un sueño. Se tumba de lado, mirando hacia la ventana. Y piensa, porque aún es de noche, continúa en silencio sumido en sus pensamientos y mirando por la ventana. Al segundo siguiente, se pone boca arriba y sube los brazos por la camisa, dejando al descubierto su estómago. Estaba cansado de no poder dormir con tantos nervios. Finalmente, se levanta, se sienta en la cama y luego se mira en el espejo y supone que el hambre parece haber remitido. Sigue sentado y se pregunta por qué no se lo ha dicho. ¿Es realmente imposible contar con él aquí? Grit interrumpe sus pensamientos, dándose cuenta de que lo dice alguien que oculta su identidad. ¿Qué clase de arrogancia es esa? Y como si exhalara también cansado de los pensamientos de Fight. Fight se sonroja y le dice que se calle. La espada le dice que simplemente olvide, porque así lo ha decretado el destino. Luego se tumba boca arriba y sigue pensando que, sin embargo, no tiene sentido. Lo más probable es que Roxy Hart simplemente no quiera que se preocupe. Una vez más, su estómago empieza a rugir. Se acaricia el estómago y piensa que después de poner a cero las características ha cazado goblins. Pero parece que esto no es suficiente. Lentamente, sus ojos se cierran. Se pregunta por cuánto tiempo la señora Roxy Hardy irá a Galia. Le preocupa qué pasará si se topa con un dragón. Grit dice que le enseñará algo importante. Un guerrero de primera clase es alguien que puede descansar en cualquier situación, dado su tormento. No es más que un guerrero de tercera clase. Fight, como ofendida, se vuelve de lado hacia la ventana. De espaldas a la espada. La espada pregunta si se ofende. Y si es así, es un espectáculo patético. Y también se llama a sí mismo el maestro de la red. Fight le vuelve a decir que se calle. Grit se ríe y dice que al menos se ha animado un poco. Fight no dice nada. De repente, Grit le pregunta si oye que hay algún tipo de ruido fuera. Abre los ojos. Bruscamente, solo se le ocurre una cosa. Se levanta y abre bruscamente la puerta y ve cómo los criados están agitados y alterados. Cómo la mujer que le ayudó con la fruta tiene lágrimas en los ojos. Empieza a correr tras ella. Corre hasta el lugar y ve cómo todas las criadas, como desconsoladas, rodean a ama Roxy. Todas se tapan la boca como horrorizadas o un poco más y se echan a llorar. El corazón de Roxy se vuelve hacia el sonido y le desea buenos días a Fight con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Su rostro expresa gratitud y alegría por esta mañana. Fe, como si supiera de antemano lo que va a pasar. Él le pregunta qué ha pasado. Ella dice que ha llegado una orden del castillo y que debe enviarla a Galia. Fight quiere gritarse a sí misma que no lo es y que todo se debe a ellos, a esos caballeros sagrados. En voz alta, trata de disuadir advirtiendo que es muy peligroso allí, porque incluso su padre no termina su discurso. Roxy Hart dice con una sonrisa que lo entiende todo perfectamente. También dice que debe terminar lo que su padre empezó una vez. Roxy Hart se limita a dar las gracias. La fe contra el fondo. Todos, sin contenerse ya, lloran de pena porque comprenden que es el fin. La dulce mujer, su criada, e incluso el jardinero en pijama de noche. Están llorando. Roxy Hart dice que se alegra de que todos estén tan preocupados por ella. Fight está segura de que la señora Roxy Hart guardó silencio hasta el final porque tenía miedo. Fight pregunta cuánto tiempo estará en Galia. Ella se lo piensa y dice que estará allí hasta que acabe con todas las hordas de monstruos. Y puede que tarde tres años. A Fight le horroriza tal periodo. Le preocupa que en ese periodo, el dragón celestial les ataque con toda seguridad. Según Ado, ya se ha acercado a sus fronteras más de una vez. El enemigo de la señora. Roxy Hart es una catástrofe en carne y hueso. Por muy caballero que sea, sin duda la matarán. Se imagina a Roxy Hart ensangrentada. Y a su lado un dragón sediento de sangre. Fight se paraliza de horror y miedo. Tan pronto como lo imagina, Roxy Hart le pide que no ponga esa cara de miedo. Le asegura que estará bien. Se pone la mano en el corazón y lo dice todo con una gran sonrisa. Le dice que mientras ella esté fuera, él puede trabajar en sus tierras. Luego añade que las manos de los Blair seguramente no llegarán hasta allí. Empieza a decir algo que Roxy Hart no entiende y pregunta qué. Reflexiona que no puede pedirle que le lleve con ella porque es un hereje que roba las características de los demás y vive de ello. Ni siquiera tiene derecho a impedírselo. Muestra que está sufriendo, sin saber qué decir ni cómo influir. Roxy Hart se quita del cuello la cadena con el colgante. Se la entrega a Fight y le pregunta si se acuerda de él. El colgante tiene forma de mariposa. Las piedras de su interior son azules. Fight reconoce a la mariposa y recuerda cómo le regaló una piedra que aún no estaba pulida. Cómo rompió esta piedra con sus propias manos y se alegró mucho por ello. Roxy Hart le dice que siempre la lleva puesta. Le devuelve la cadena y le pregunta con una sonrisa si le queda bien. Aún así, con ojos tristes, le dice que le sienta bien. Roxy corazón le sonríe y le dice que hasta luego. Poco después de esta breve frase, se da la vuelta y se va. Fight se queda sola en este pasillo y en voz baja le desea buena suerte a la señora. Roxy Hart, con la esperanza perdida, corre rápida y bruscamente a su habitación y se pone su uniforme negro. Gritsas parece haber tomado ya una decisión. Fe se prepara y dice que es verdad. Irá a la Galia con ella, pero no como esbirro, sino como guerrero. Dice que no podrá revelar su identidad a ella, pero que protegerá a la amante. Se pone una máscara. Le resulta difícil despedirse de aquellos que tanto se preocupaban por él. La criada que parecía tan asustadiza y estricta, deja marchar tristemente a Fight, dándole una especie de bolsa para el camino. Otro hombre le da unas botellas y el propio Fight se inclina y le da las gracias. Tiene que despedirse para que puedan volver a casa con la señora Roxy Hart. Sally se inclina ante el jardinero con el que ha estado trabajando todo este tiempo. Se lleva una mochila y se pone en marcha. Ve pasar un taxi por la puerta. Mucha gente reunida en la plaza. Mira a su alrededor, al edificio donde le cuidaron. Le quisieron y le dieron de comer. Contempla toda la finca del corazón con tristeza. Le parece que ha pasado mucho tiempo desde que era portero. Recuerda lo pobre que es de pie en la puerta con una lanza y una bandera azul. Hambriento, sucio y cansado. Ahora es diferente. Se vuelve hacia la fe desde el pasado. Lo que piensa sobre en quién se ha convertido. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Y ahora va a la Galia como un guerrero. Tenía muchos recuerdos amargos. Recuerda cómo le ofendían Rafael y sus camaradas. Pero también tenía recuerdos no menos felices con la señora Roxy. Recuerda cómo caminaron. Cómo le compró una piedra con astucia. Cómo encontraron al niño y se lo devolvieron todo este día. Que tenía por objeto comprobar cómo viven los campesinos. Le dice que espere hasta la reunión. Si es que vuelve, se adelanta con confianza al Kaabas y añade para sí que se despide hasta que vuelva. Después de una hermosa y rápida puesta de sol. Cuando toda la zona queda envuelta por los dorados rayos del sol. La noche llega muy deprisa y sin piedad llena de estrellas. Belleza y oscuridad. En cierta casa pequeña con ventanas y puertas pequeñas. Un padre y un hijo están sentados. Hay una lanza en la pared que está manchada de sangre. El pequeño Fight impone cuidadosamente una venda en la palma de la mano de su padre. Retorciéndola hacia los lados. Envolviendo la venda hábilmente en distintas direcciones. De modo que el vendaje se mantenga firme. Un hombre le mira con mucho cariño y ternura. El niño le llama papá. Es una copia pura de su padre. Solo tiene barba incipiente en la cara. Pero por lo demás, todo es igual. El chico anuncia que ha terminado. Y su padre le elogia y le dice que lo está haciendo bien. Fight le dice que es porque su padre se lesiona muy a menudo. Su padre se limita a sonreírle radiante. Diciendo que sin duda tiene razón. Le da una palmadita en la cabeza a Fight y se disculpa por ello. Le ofrece a su hijo ir con él a saludar a su madre. Que acepta y obedece a su padre. En un día luminoso y caluroso. Al salir de casa. Van por el camino hasta el lugar. Su casa está rodeada de montañas. Mucha hierba y verdor. Cerca de la casa todavía hay un árbol solitario. Como resultado, padre e hijo acuden a la tumba y dejan flores en ella. La tumba está literalmente hecha de nada. Solo hay un gran trozo de tierra atravesado por una cruz de madera. Se ponen de pie y rezan. La pequeña Fight cruza las manos delante de la cara y pide a su madre que proteja a su padre. Cierra los ojos con fuerza. Pero entonces abre los ojos y ve como papá reza con fuerza que ya se está poniendo enfermo. Le corre el sudor y tiene los dientes apretados por la tensión. El pequeño Fight le dice a su padre que no se lice aún más. Que está seguro de que mamá no se ofenderá. Papá se sorprende por esta afirmación. Pero luego dice que sigue queriendo rezar. De repente, se despierta de la duda. ¿Habrá soñado algo bueno? Abre los ojos perezosamente. Babeando por la boca. Vuelve en sí bruscamente y mira a su alrededor. Está sentado en una silla de madera y conduce hacia alguna parte. Fight exhala y mira hacia la parte abierta del carruaje. Observa que ya se han alejado bastante. Una niña de hermosos cabellos dorados duerme con él en el carruaje. Y un padre y su hijo están sentados frente a él. El pequeño está claramente contento con este viaje. El carruaje de cabeza anuncia a sus visitantes que pronto llegarán a la ciudad. Que se llama Tetra. El conductor es un hombre serio con un corte de pelo corto. Fight oye el nombre de la ciudad y piensa que, como resultado, llegan a esta ciudad. Se baja del carruaje. Esta ciudad está llena de casas de tres plantas. Todo está construido con pulcritud y la gente pasea sin problemas. Fight pasea por las calles y observa que su tamaño es menor que el de la capital. Pero sigue siendo animada. La gente se ocupa activamente de sus propios asuntos. Saca un papel y lo abre. Mira el mapa de las ciudades. Ve que la Galia está mucho más al sur. Tiene que encontrar un carruaje adecuado. Pregunta a los transeúntes. A la gente. Pero se niega negando con la cabeza. No ha encontrado nada. El sol ya se está poniendo. Así que tendrá que pasar la noche aquí. Camina por las calles y piensa que, por lo que él sabe, la señora Roxy Hart aún no ha llegado. Así que no tiene sentido que se apresure. Saca cinco monedas de oro del bolsillo de la palma de la mano. Supone que el jefe se ha dado cuenta de que iba a por la amante. Decide que debe gastarlas con cuidado. Ya había estado en esta ciudad una vez que se detuvo de camino a la capital. Entonces estaba hambriento y literalmente moribundo. Estaba claro que no tenía tiempo para admirar la ciudad. Entonces se nos muestra a la pequeña Fait, que, con ojos confusos y asustados, no sabía qué hacer. Entonces se sentó contra la pared, junto a los barriles. De repente, su estómago volvió a rugir. Y ahora tenía hambre de nuevo. Se dio cuenta de que necesitaba comer. Lo encuentra. Algún sitio. Va allí y ve que las mesas están llenas de gente. Todos están sentados y disfrutando de su comida y bebida. Va directamente al bar, donde está bastante vacío. El camarero saluda y le pregunta qué va a tomar. Se lo piensa y le pregunta qué puede aconsejarle. El camarero le dice que la bebida es roja y que comer su sopa de pelo con pan y todo eso le costará 20 monedas. Le pregunta qué le dirá a eso. El humor de Fait se está deteriorando. Se le nota en la cara. Le dice amenazadoramente al camarero que deje de engañar a los viajeros. Le dice con firmeza que sólo pedirá 15 monedas de cobre. El camarero ya estaba nervioso que luego llegaron a un compromiso. Se da la vuelta y ve a la mitad de los mercaderes y a la mitad de los guerreros. ¿Habrán subido el precio por su aspecto macizo? Examina detenidamente las ropas de los visitantes. Se le pide que se disculpe por la espera y le traen la cena. Efectivamente, dos panecillos que brillan con mantequilla, un vaso de bebida roja y una apetitosa sopa con carne y verduras. Fait da las gracias y da una palmada delante de ella como si quisiera rezar. Come apetitosamente y reflexiona que seguirá viajando hacia el sur a través de las grandes ciudades, por lo que es más fácil obtener información que saturar su habilidad. De repente, le distrae un grito de que alguien ha cogido a alguien. Se da la vuelta y ve a un hombre que se postra de rodillas ante unas personas sentadas que le ignoran con indiferencia. Sus ojos se abren de par en par en cuanto escucha sus palabras y su ruego de salvar a su pueblo de algo que tiene ante sus manos es una bolsa de monedas. El guerrero le grita que, debido a la influencia gala, las tareas de exterminio no tienen fin. Ahora bien, ¿realmente espera que vayan a su pueblo por semejantes peniques? El hombre no se detiene y les ruega, porque están rodeados de monstruos y que necesitan ayuda. Que guerrero bruscamente se levante y presiona su pie sobre la cabeza de este pobre hombre, con arrogancia, le dice entonces que le pregunte. Más sinceramente, si lo entiende, el hombre dice que los conjura y les ruega que le ayuden. Todos los demás se echan a reír. Como resultado, el guerrero le quita la pierna y le dice que así sea. El hombre ya se levanta y se regocija si dice la verdad. El guerrero dice que tiene negocios y ofrece esperar un año. Entonces el pago son 10 monedas de oro por adelantado. El hombre palidece y pregunta de dónde han sacado tanto dinero. Y un año después, ya es demasiado tarde. El guerrero le dice entonces que busque a otra persona. El hombre se queda paralizado de horror y, de nuevo, acepta rogarles que le ayuden. Los guerreros empiezan a enfadarse y a gritar. Que se calle y no les estropee el ambiente. Levanta al hombre por el cuello. El guerrero se balancea y grita que no le importa lo que pase en el agujero. De repente, su puñetazo se detiene. Fight sujeta su puño con fuerza. Fight le dice al guerrero que pare ya. Se enfada y pregunta quién más es. Si se pone en medio, volará hasta aquí. Fight no se contiene y le hace sonar los dedos. Retorciéndolo en la dirección opuesta. El guerrero calvo ya tiembla de dolor. Fight le pregunta si lo ha entendido. Entre lágrimas le pide perdón y le ruega que deje de hacerlo. Fight le suelta la mano y se le ordena que se siente y coma su sopa en silencio. De lo contrario, interfiere con los demás. El guerrero calvo, vacilante y con miedo, se limita a obedecerle. Esa mesa de arrogantes guerreros ahora no está de humor. Y se sientan en silencio a comer su sopa sin hacer ruido ni crujir. Aquel hombre no entiende y quiere preguntar algo. Habiendo pedido perdón previamente, pero su mirada se detiene y describe una especie de sorpresa mezclada con miedo. Fight lo llama Cess. Y dice que hace mucho que no se ven. Parecen cinco años. La cara de Fight expresa algún tipo de pesar o nostalgia por los viejos tiempos. Cess está temblando en completo Sock. Finalmente, pregunta si es realmente Fight. Se queda en una posición incómoda. Se comporta como si le hubiera hecho algo muy malo a Fight en algún lugar del pasado. Fight solo le mira sin emoción, aunque en su interior recuerda su pasado. A una edad temprana, este chico golpeó con saña y arrojó piedras a Fight se cubrió con las manos. Pero las piedras cayeron todas en su cabeza. El tal Cess grita y llama al pobre chico Fight Gorron. Olga-san, no para de coger piedras del suelo, sean del tamaño que sean, y las lanza. Le ruega que se detenga. Sigue intentando apartar las piedras con las manos, pero solo tiembla con fuerza, cerrando los ojos. Está asustado y dolorido. Entonces ya vemos como su casa está en llamas. Prácticamente no queda nada de la casa. La pequeña Fight está delante de la propia casa y solloza sin saber qué hacer. Cess mira a Fight con gran temor. Él, habiéndose sobrepuesto y pisado a sí mismo, cae de rodillas de nuevo, bajando la cabeza al suelo. Suplica a Fight que les ayude. Le dice a Fight con total pesar que no le pedirá que deje el pasado en el pasado, pero que realmente necesitan su ayuda. Fight piensa para sí, sin contestarle que lo hace ahora. Aunque le haya hecho tanto daño en el pasado, me ha llamado de todo. El incendio también fue obra de este tipo Cess. Todo ardía, no solo la casa en sí, sino también los árboles alrededor del pasto. Todo estaba en llamas y humo. Sigue de rodillas y dice enérgicamente que lo entiende todo y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por su ayuda. Fight le mira con indiferencia durante unos segundos y llega a la conclusión de que, si se niega, casi nadie accederá a ayudarle. Exhala con tanta fatiga y desesperanza. El pueblo está siendo atacado por monstruos espeluznantes. Parecen murciélagos enormes con cuernos en la cabeza y grandes alas. La gente solo puede ahuyentarlos, pero no vencerlos. La gente sufre a causa de estos monstruos. Huyen de ellos por miedo. Cierran los ojos con fuerza, horrorizados, y extienden las manos buscando ayuda en los demás. Si estos monstruos atacan de nuevo, entonces la aldea está acabada. Este Cess sigue arrodillado frente a Fight. Fight cree que aún quería visitar las tumbas de sus padres. Además, alimentará la habilidad al mismo tiempo. Exhala pesadamente y finalmente acepta con un hilo de voz. Se levanta bruscamente, pálido, y le da las gracias. Quería ofrecerle ir mañana por la mañana. Sus palabras son cortadas por Fight y dice que deben irse ahora mismo. Él se opone y no entiende cómo es. ¿Por qué ahora? Porque hace mucho tiempo que es de noche y, además, hay una niebla espesa. Lo explica diciendo que los monstruos vendrán corriendo hacia su luz. Fregando a Feth con indiferencia. Bueno, ¿y si vienen ellos mismos? Entonces será más fácil para él darse cuenta. Cess ya está asustado por esas palabras y no acaba de entender a Fight. La espada le dice a Fight que piensa así debido a la interminable caza de goblins. Le sugiere que recuerde la lucha con los kobolds. Cess le pregunta a Fight si está seguro de querer ir ahora. A pesar de sus advertencias, Fight responde con confianza que sí, pero añade que irán sin luz. Cess se limita a escucharle y dice que, así sé, será como el propio Fight dijo. Aprieta el puño y anima, diciendo que él es el único guerrero en el que se puede confiar. Fight se ríe para sus adentros con estas palabras. ¿De qué clase de guerrero está hablando en absoluto? Supone que probablemente a sus ojos. Así lo parece. Fight no le dice nada. Se pregunta qué ha pasado. Después de todo, están en completa oscuridad entre las montañas y los campos. Fight camina adelante por su destreza y Cess detrás porque sin luz no puede ver nada. Fight piensa todo el camino. Piensa que este ciervo le es tan familiar, que recuerda cómo corrió hacia aquí de cabeza ante tal pensamiento. Ya sonríe. Bruscamente. Sus pensamientos se ven interrumpidos por un ruido en los arbustos. Ambos se asustan y se preparan para defenderse. Un gran goblin salta de entre los arbustos con un garrote en las manos. Ya les ataca con la cabeza grande, como si hubiera cogido algo valioso. Fight grita inmediatamente a Cess que se aleje. Él se asusta y se queda inmóvil. Fight abre inmediatamente su espada y corta al goblin de un solo golpe. Este monstruo muere inmediatamente, sangrando y manchando todo el verdor del suelo. Se hace el silencio. Cess agradece. Fight sorprendida y admirada. Y luego añade que realmente se ha vuelto fuerte. Cess aprieta el puño, probablemente por los nervios. Fight responde que para él, es una niñedad. Para él, es como la vida cotidiana. Cess reflexiona, recordando tanto la situación en el bar, como recorriendo el momento del ataque de los goblins. Se da cuenta de que esto claramente no es una niñedad. Fight dice que no importa de ninguna manera. Así que sugiere que nos demos prisa y nos vayamos. Pronto atraviesan los campos y se acercan al bosque. Fight oye cantar a unos pájaros. Al principio, se alarma. Y luego, cuando se da cuenta de que son pájaros, se pregunta si realmente cantan a una hora tan tardía. Cess camina detrás de él. Parece patético y disgustado. Le pide a Fight que le escuche. Le pregunta si aún odia a su pueblo. Fight se detiene bruscamente en cuanto oye esta pregunta por el hecho de que él haya dejado de caminar bruscamente. El propio Cess incluso se asusta. Fight le dice que estaría vivo. Ella dijo lo contrario. Pero aún así, sus padres están enterrados allí. Y esto es lo más importante para él. Se confirma a sí mismo que realmente los odia. Justifica que todo es por el bien de sus padres. Recuerda la brillante sonrisa de su padre cuando vivían juntos en vida. Aún se pregunta cuánto pueden haber cambiado los habitantes de este pueblo. Finalmente, llegan a la aldea. Se acercan Cess le dice a Fight que han venido. Le explica que, en primer lugar, irán a ver a su padre. Es decir, a su padre. Dice que intentará explicárselo todo. Fight se gira y ve a Cess inclinándose, suplicando que le salve en su pueblo. Fight piensa para sí misma que él ha cambiado. Solo recuerda haber huido de él con miedo y terror. Parece que toda su infancia transcurrió así. Entre el miedo y los calambres. Que experimentó por culpa de Cess. Piensa en lo que podría haberle cambiado. O tal vez sucedió.